Estás escuchando El Corte Final. Yo soy Jordi Xtremena y os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Y como siempre digo, interesante es la entrevista que tenemos para este episodio, para el primero del año, de estos dos patitos, a ver qué tal entra este año. Y bueno, siempre intento dar un poquito de incógnita al invitado, pero como la gente ya en el podcast ya está viendo quién es el invitado, yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación abrumadora, todo sabe decir, Antonio, abrumadora, porque a la que he empezado a buscar un poquito de información tuya para hacer la introducción, hostia, has hecho tantas cosas que yo ya no sé ni por dónde empezar. Pero voy a hacer un pequeño resumen y cuando termine me dices si me equivoco, si me falta, si tal, a ver. Has trabajado para marcas como Coca-Cola, Nike, Chanel, Samsung y Volkswagen. Has trabajado con productores como Michelle Gondry y Jaume Colette Serra y artistas como Rihanna, Zetangana o Rosalía. Además, algunos de tus cortos han sido preseleccionados para los Oscars y seleccionados para festivales como Sundance y Cannes, además de haber ganado festivales como LA Film Festival y el cine fantástico de Sitges. Y además tienes manager, Antonio. Ya está, a ver, sé que me he dejado un montón de cosas, pues nada, con nosotros tenemos a Antonio Gómez-Pan. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, ¿qué tal, Jordi? Feliz año, por cierto, que llevábamos antes de comenzar ya casi 15 minutos hablando y no te he dicho feliz año, soy un mal educado. Feliz año a ti también, tío. Espero que lo de los dos patitos no sea el meme este que estaban poniendo de 2022, ¿sabes? De como otra vez 2020, ¿sabes? Que fue un desastre de año, pero... Yo me voy a callar, porque a mí el 2020 era una cifra que me gustaba, 2020, o sea, me parecía guapísimo, y yo decía, este va a ser el año, tío, va a ser el año. Y sí, ha sido el año, pero no el que esperábamos. Yo soy muy positivo y creo que es algo que un montador tiene que serlo, ¿no? Porque al fin y al cabo nos dedicamos a arreglar los fallos de otros y si eres negativo o no tienes una buena actitud, estás jodido, ¿sabes? Con lo que... yo lo que... el 2020 para mí fue un año increíble. Lo empecé... lo empecé en Shanghái, tío. Yo en enero del 2020 yo estaba editando en Shanghái un anuncio de Sprite, o sea, para la marca Coca-Cola y fui de los últimos occidentales que largaron. Y para mí el COVID empezó en mediados de marzo, empezó en enero, porque la coña de todos mis colegas eran plan, el paciente cero, el paciente cero. Y cuando volví de Shanghái a Los Ángeles, que es donde vivo, nada, eso pues volví, pues una puli, ¿sabes? Son muchas horas de rodaje, el vuelo, son muchas horas de diferencia y volví cansado, medio febril, y todo el mundo era como, tiene el COVID, tiene el COVID, cuidado. O un jet lag de la hostia, ¿no? Que también puede ser. Eso era, eso era. Yo afortunadamente no he pillado el COVID desde que estáis fuera, pero sí, o sea, que a mí me empezó ya en enero y de la presentación pues fenomenal, no sé si soy un culo inquieto. No, me gusta mucho lo que... me gusta mucho nuestro trabajo y me gusta mucho contar historias y siempre que puedo digo que sí y si me cae, pues eso, cuando tú me escribiste y tal, es como, claro que sí, o sea, vamos adelante. Además, eres muy joven. Ahora que te veo, en foto pareces más adulto, pero ahora viéndote en vídeo... Si no te pediría que te casases conmigo otra vez, ¿sabes? Porque madre mía, muchas gracias. Qué manera, aquí en Los Ángeles son las 10 de la mañana. Hagamos esto todos los días, Jordi, por favor. Un poquito, ¿no? Para subir el ánimo. Bueno, allí son tus 10 y aquí son mis 7, ¿vale? Para que la gente lo sepa que hay una diferencia... Se me está haciendo muy raro hablar contigo y ver la luz del sol entrando por la ventana y yo, pues nada, yo he tenido que encender la luz del estudio y por eso tengo esta luz prominente, este brillo en mi calva. ¿Qué edad tienes, si se puede preguntar, Antonio? Pues acabo de cumplir 36. 36, no los aparentas, ¿eh? Para nada. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo qué sé, o sea, realmente hoy día los 30 son los anteriores 20, yo qué sé, yo intento ser feliz, intento hablar, suena un poco cursi, pero intento hablar siempre con mi niño interior, dos veces al año y chequear si estoy contento y si la vida va bien. Porque muchas veces la vida es como un río, como un bollón de corriente y de repente no sabes cómo, acabas en un sitio y no es lo que querías, ¿sabes? Con lo que cada año, un par de veces al año, normalmente es eso, enero y luego septiembre, es como, a ver, Antonio, ¿qué estás haciendo? Vives en Los Ángeles, check. Check, te acabas de casar con una tía que está buenísima. Check, siendo muy tal, pero es increíble como persona y tal. ¿Te estás planteando casarte con el calvo este de 44 años que te está...? Exacto. Antes de que estás haciendo con esta mujer si podías estar con Jordi, por favor, en esa base silencio. No, pero me refiero que es como, ah, para trabajar no tengo que llevar corbata, ¿sabes? Como que vas haciendo ese diálogo que es como, ¿qué le gustaría al Antonio de 11, 12 años si existiese una máquina del tiempo? Que a mí es uno de los géneros que más me fascina, la ciencia ficción. Y es como, hostia, pues sí que entablar ese diálogo y que yo me presente al Antonio de 12 años como un banquero gris y deprimido o como un tío que está viviendo su sueño y que no ha sido nada fácil, pero está viviendo en Los Ángeles y está haciendo lo que quiere, pues oye, viene bien. Y viene bien para ti mismo, ¿sabes? Para decir, voy por el camino. Pero es que creo que el Antonio de 12 años no tenía pensado vivir en Los Ángeles. No, seguramente no. Tenía pensado ser feliz y hacer lo que le gustaba. Y luego ayer mi madre, porque claro, estamos hablando en el Día de Reyes, que aquí no se celebra. O sea, yo aquí es un día normal de trabajo, pero en España. Y me dijo mi madre ayer, me recordó, hace 30 años te regalé la Super Nintendo. Y yo le decía, pues justo me estás diciendo eso mientras yo estoy jugando al Ghost of Shunima en la PlayStation. Me refiero que sigo siendo un poco el mismo. No ha cambiado tanto todo, claro. Han cambiado las máquinas, hemos evolucionado, pero seguimos siendo los mismos. A mí me gusta jugar, me gusta contar historias, me gusta vivir otras vidas que yo no puedo vivir y por eso es el cine. Y lógicamente, siendo responsable y siendo un adulto, lo que sí que quiero hacer, y lo veía de pequeño, es decir, pues cuando yo tenga mi propio dinero y cuando no sea un niño que tienes la paga y no puedes hacer nada, es decir, joder, pues voy a invertir tiempo en lo que me gusta. Y ahora los videojuegos es la manera de contar historias. Para mí el... ¿Cómo se llama el videojuego este? Que son una niña y un padre. Ah, sí. De Last of Us. Sí, que están haciendo la serie. Que están haciendo la serie. De Last of Us 2 para mí es la mejor peli del año pasado. Es un videojuego. Un videojuego de la hostia. Es una pasada. Es una pasada y te mete en el punto de vista... O sea, de repente... No sé si has jugado... Hay un momento en el que... Spoiler, ha pasado ya dos años, no pasa nada. Sí, ya lo he visto. Asesinas a una mujer embarazada y... O sea, yo tuve que dejar el juego una semana y decir, espérate, esto es muy oscuro, me está llevando por... O sea, ese punto de interacción y vivir otras vidas, el cine aún no lo tiene tanto como el videojuego. Y el videojuego, pese a toda la teoría de la caníbal y de que aún no son exactamente como nosotros y eso nos repele, creo que es un medio muy interesante y que es en muchas maneras infinitamente mejor que el cine y con... Ahora vemos, un amigo mío estaba ahora rodando Transformer 10 o el otro estaba haciendo Fast and the Furious 10. Es como, basta ya, vamos a sacar nuevas historias y yo creo que el videojuego tiene aún ese rollo de nuevas historias, nuevas sagas que van saliendo y que son interesantes. ¿Se está haciendo una nueva de Transformer? Se está, sí, sí. Se acaba de terminar de rodar. Han estado rodando entre Los Ángeles y Perú. Y con un presupuestón, ¿eh? Con doscientos y pico millones de presupuesto. Hombre, es que Transformer, ninguna de Transformer es Serie B. Bueno, al menos las de Asylum sí, pero las de Hollywood... A mí me encantó Bumblebee y yo soy muy fan de los Transformers, pero he de reconocer que la película técnicamente me gusta, pero luego me parecen una chapa. O sea, realmente, Béi tiene una manera de contar historias que dices, sí, le podrías quitar una horita. O sea, es muy espectacular, pero yo no sé cuántas... Yo creo que Béi no tiene el típico inicio, nudo, desenlace, sino que yo creo que tiene inicio, nudo, nudo, desenlace, otro nudo, luego otro final. O sea, yo creo que hace cosas así y dices, bueno, pero ¿cuándo acaba la película? ¿Cuántas batallas finales hay? No, es tremendo. Yo no soy muy fan de Béi. No he visto Bumblebee, que me apetecería mucho porque soy muy fan de los... Para mí es la mejor de Transformer. Y tiene un punto eso, ¿no? Como que cogió el, oye, a la gente le mola lo retro, tal, y vamos por ahí. Y tengo ganas... Yo veo de todo. O sea, me gusta ver desde Troma hasta Godard pasando por Scorsese. O sea, me veo todo. Y de hecho, muchas colegas y mis chicas como, oye, me voy estos días con mis amigas, aprovecha para ver esos monstruos y cosas, porque yo no la voy a ver contigo, que sorrido. Y es como, vale, vale. Pero creo que se aprende de todo. Y en las de Michael Bay, que me parece un director con cosas muy interesantes, me parece un tío que en el montaje... Nada más llegar a Los Ángeles, de hecho, comí con el montador de Michael Bay. Un tío espectacular. Y ahí sí que... No se lo dije, pero pensé, joder, yo me he mareado en el cine contigo. O sea, me acuerdo de ir con mi pobre madre a ver las primeras de Transformers y salir un poco, decir, no sé qué ha pasado aquí. O sea, que es muy difícil hacer eso y que me quito el sombrero de lo difícil que es. Pero, sin embargo, ves la última de James Bond y ves como Kari Fukunawa ha montado acción lento, que te orientas, que tiene una puesta en escena, que tiene un blocking, que dices, joder, vaya maravilla. O sea, eso es para mí rodar bien acción. No hacer una cosa súper picada, que no te orientas, que no sabes... Bueno, yo creo que el no saber, tal vez el no saber rodar acción es lo que luego hace que en una escena de acción tengas que meter 50.000 planos de diferentes ángulos del golpe que están pegando y eso es a lo mejor porque no hay una planificación, no hay una coreografía y lo que está guay es ver, pues no sé, por ejemplo, a mí John Wick me gusta mucho y creo que la acción está muy bien rodada y muy bien editada porque pasa todo muy rápido, pero todo está nítido, más o menos. Entonces, es tu cerebro que tiene que procesar rápido. Sí. No, no, en John Wick el ritmo es pausado, en comparación. O sea, se toma esta nueva era de las pelis de acción que no hay tanto corte y hay más coreografía y ves cómo el actor es el actor de verdad y cómo está haciendo todos los movimientos. John Wick está muy bien, no recuerdo en cuál es, creo que tienen tres ahora, ¿no? Sí. Pero hay una que empieza a luchar con cuchillos y tirarlos y tal. Esa es una acción. Te contaremos adelante, pero durante la pandemia he escrito un libro sobre montaje y narrativa. Y me acuerdo que usó una de esas escenas también para... Usó una de Taken 3 que sale Liam Neeson subiendo una valla. Es un meme muy famoso que trepa un... Simplemente la acción es saltar un muro, pero creo que lo salta como en 16 planos en 7 segundos. Que es como, lógicamente, Liam Neeson está mayor, el pobre no puede saltar el muro y lo pica de una manera rarísima. Sin embargo, John Wick ves que Keanu se prepara a las escenas, que tiene tal que hay una planificación... Sí. O sea, creo que es de agradecer este volver a saber respirar y a planificar lento. Y es lo que decían de... Perdón. Sí, dime, dime. No, no. No, es lo que decían de que si tú le enseñas una peli... Yo me acuerdo, nada más terminar de ver Transformers con mi Sagrada Madre, me vino a la cabeza lo que decían de que el ser humano ha evolucionado a la hora de leer películas y que si tú le enseñas a alguien de principios del siglo XX Transformers, no lo entendería. O sea, no... Porque estás hablando de la época de asalto y robo de un tren y de demás películas que empezaban a articular por medio de Kuleshov y de todo esto y que no lo entendería, que sería una locura para él. Y por un lado me gustó ver la capacidad mental que tenemos de entender y de hacer por medio de Kuleshov, de entender los mensajes, por muy picados que sean, pero por otro lado me pareció una locura. Me parece maravilloso la reflexión que hace Walter Murch sobre la edición y cómo nos ha marcado la edición en nuestro cerebro, porque nosotros soñamos editado. O sea, nosotros lo que soñamos es como una película, con planos, con primeros planos. Yo no suelo acordarme mucho de mis sueños, pero sí que es verdad que en mis sueños no es un POV, no es mi punto de vista, es el punto de vista de una cámara. Es una tercera persona. Efectivamente. Entonces, es curioso. O sea, ¿cómo se soñaría antes del cine? ¿No sería esto? No lo sé. Pues es una muy buena reflexión. Bien, pero sí es verdad, me acuerdo, ese libro es precioso en el momento del parpadeo y cómo habla de cómo entendemos los cortes gracias a los sueños. Y cómo nosotros en los sueños, yo estoy hablando contigo Jordi, corté A, estoy en Hawái. Y es como, eso en la vida real no pasa, pero en los sueños pasa. Y debido a ello, como que somos capaces de entender las elipsis. Por mucho que en el metacine, no en el metacine, perdón, en el paleocine no hubiese cortas y ellos tuvieron que explicar, ¿no? Al principio era un gran plano general, luego con la creación del Star System ya te metes en los planos cortos y luego articular los mensajes. Pero sí, yo creo que soñarían igual, simplemente que no le darían esa importancia. Y ahora que hemos entrado aquí, nos estamos pasando la escaleta de las preguntas que tenía. Me la estoy pasando por el forro, pero me da igual porque creo que vamos por un buen camino. Has hablado de esto que nos enseñan en la escuela, ¿no? El plano general, luego, o sea, ir empezando en planos desde más amplios a más pequeños. ¿Tú crees que eso está obsoleto? Lo que hoy nos enseñan en las escuelas, ¿tú crees que está un poco obsoleto porque el cine ha evolucionado mucho? Yo recuerdo, por ejemplo, unas batallas con mi profesor. Las batallas donde me decía que en el cine todos los planos están justificados. Todos. El ángulo en el que se pone la cámara tiene su motivo y tal y cual. Pero luego ves unas películas y recuerdo que me dijo eso y ese mismo fin de semana vi una película, creo que era The Babysitter de Netflix. Es una película muy loca de una babysitter que está metida en una secta satánica. Es como un solo en casa, pero con un poquito más mala leche. Y hay planos que eran puramente estéticos. O sea, aquello era puramente estético. Aquello no había... Era cojonudo. Y mi cerebro no tenía que procesar. Oh, estoy un contrapicado. Esto significa que... No, no. Simplemente es un plano muy bonito de un contrapicado y quedaba muy guay. ¿Crees que lo que se está enseñando hoy en las escuelas es un poco eso, como obsoleto? ¿O deberían de haber gente más joven, tal vez, enseñando en las escuelas? No lo sé. O sea, cada película es un mundo y cada proyecto es un mundo, me refiero. A mí me gustan las películas que son más arte y ensayo, en la que tiene cabida un mundo más estético. Y ahí puedes entrar también en todos los videoclips y tal. Y me gusta mucho, por ejemplo, la última de Wes Anderson, que es puramente forma y no tiene nada de fondo, lamentablemente. Y sin embargo, me gusta mucho ser tradicional y ser hollywoodiense. Y eso yo estudié en la SCAC y nos han enseñado a cómo contar historias. Pero depende de la historia. O sea, lógicamente sí, empiezas con el plano general, orientas al espectador y luego vas pasando a planos cortos y utilizas el primerísimo primer plano solo un momento para no cansar. Fenomenal. Pero también depende de lo que estés contando. Si estás contando, yo qué sé, me duele a la cabeza ahora a alguien que está secuestrado, pues yo no empezaría con un plano general. Yo desde montaje empezaría con un plano corto. Porque voy a jugar a lo contrario, a que el espectador esté desorientado como lo está el personaje. O sea, yo lo que quiero es que empatices con el personaje y con la escena. Por lo tanto, ya sea el antagonista o el protagonista. Pero es como si me pones a alguien secuestrado, seguramente te empiece con un plano cerrado y que no sepas dónde está y jugaré con eso hasta luego abrir, seguramente, y que yo asusté a estar. ¿Eso lo decides tú? ¿Lo decides tú? ¿Lo decide el director? ¿Crees que el director ya lo ha marcado en el guión? ¿Empezamos con un plano desenfocado de las manos de la persona que está atada, que se le vea...? ¿Decides tú? ¿Te viene impuesto? Yo lo que siempre hago es, mi primer asistente, depende del proyecto, pero mi primer asistente me va a montar el storyboard. Tal como viene. Yo no quiero saber nada del storyboard, no me leo. Yo, para mí, siempre lo digo, para mí el montaje no empieza en la sala de montaje ni termina en la sala de montaje. Yo, si puedo, empiezo en el guión y empiezo a dar notas de guión. Ya sea para, o sea, ahora estoy con un largo y con un corto, que vamos a trabajar estos, en este año, esperemos. Y ahí ya estoy dando notas de, oye, pues molaría que te cubrieses aquí para esto, para jugar con tal, oye, el tono aquí podría ser interesante. O cosas así, o blockings de personajes. Ya sabes que el montaje es como, es el, joder macho, no hablo ni bien inglés ni hablo bien español ahora que estoy aquí. Es una cosa increíble. Tira en catalán, eh. Si te ves así un poco tal, tira en catalán. Antonio es de Madrid, eh, para el que escuche. Yo sé, oye, una, fuera, fuera de, bueno, luego te contaré una anécdota con Xavi, el capitán del Barça, en Dubái. Estaba rodando con él y me puse a hablar en catalán, como hemos hablado antes de empezar la entrevista. Y se quedó a cuadros y me dice, ¿qué hace primero en Dubái un tío de Madrid? Y luego, hablándome en catalán, y le chocó tanto que al final me enseñó, o sea, acababa de nacer su segunda hija por aquel entonces. Y me enseñó fotos de sus autos. O sea, como que se volvió súper amigo mío, porque dijo, y yo le iba a nacer. Ese es vecino, sí, sí, este es vecino. Sí, sí, era como, y claro, y las cagues en Terrassa, que es de donde es él, con lo que era como, pero madre mía, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la cuestión, que lo que decía es que el montaje es el, la especialización que más, donde más gente salta luego a la dirección. Porque yo creo que montar es, al fin y al cabo, dicen que es la primera mirada, ¿no? El primer espectador, por lo que tienes que saber lo que el público piensa, y luego también es el segundo avionista. Por lo que combina un poco todo, y el director tiene que saber de montaje. Pocas veces me he enfrentado con directores que no tengan ni idea. Pero que te venga marcado, yo procuro hacerlo, o sea, estamos todos en un mismo barco, y yo procuro hacerlo mejor para la pieza. Digo película, pero en película en verdad hablo de anuncios, de publi, de videoclips, de todo. Y estamos todos en el mismo barco, no es una lucha de egos, de decir, oye, tú me has dicho esto, voy a hacer lo contrario. No, es, guay, tú me has dicho esto, mi asistente ha hecho la versión de storyboard para que la productora o tú estéis contentos. Pero, de hecho, casi siempre a ellos les mola, como directores, que tú no seas un técnico. Y que, de hecho, yo no tengo nada de técnico. Yo no, eso, ya has visto que para grabar esta entrevista hemos tardado 15 minutos en configurar. O sea, a mí eso ya me lo hacen y es como, yo quiero contar la historia de la mejor manera posible. Claro, el hecho de que a ti te hagan una entrevista antes de una película es un ejemplo de que tú no eres simplemente un señor técnico que cortas de A a B donde te dicen en un manual, sino que ya ven qué es lo que hacen, qué es lo que haces, porque quieren parte de tu arte. Bueno, es que es por lo que te pagan realmente. O sea, como montador, tú eres un cabeza de equipo y tú estás ahí para dar tu opinión. Lógicamente luego, y más en Hollywood, ahí está la productora, está la distribuidora, está el director, hay muchísimos más voces que es por lo que luego vemos los mierdolos que vemos, porque hay muchas voces a las que, ¿sabes? Que hay que hacer caso, que a veces tienes que hacer caso a quien no sabe, pero es el que tiene el dinero. Claro, ese es mi jefe. Por lo tanto, es como, bueno, yo se lo puedo decir y voy a alzar la voz y muchas veces me ha pasado de estar entregando algo y de todo el mundo ya estar quemado, muchas horas de trabajo, muchos días, y yo decir, es que pienso que se podría hacer mejor. Y la gente, sobre todo en proyectos grandes, que suele haber más que un montador, en plan, no, no, no digas, no digas. Cállate. Y yo al final decir, pues no, es que me lo digo, porque es que es para lo que me pagan. Y al final cambiarlo y que me estén agradecidos. Y por eso es por lo que te llaman. Porque tienes, desde una manera educada, siempre, sin quemar puentes, decir, oye, y que, y, fundamentada. O sea, que tú no digas, pues esto está guay, pues esto mola. Sino que digas, oye, mira, yo creo que pasaría al plano general porque no me oriento y necesito ver esto, o mira, me saltaría el eje porque así vamos a confundir al público, o simplemente va a pasar algo que, ¿sabes? El tío está mintiendo y te saltas el eje con lo que estás reforzando esa mentira. o sea creo que para volviendo a la pregunta inicial básicamente es que creo que las escuelas al menos la SCAC que es donde yo me formé enseñan muy bien y que hay mucha gente que es como yo me quiero saltar las reglas pero para saltarse las reglas tienes que saberlas y eso es lo que te va te va dando mano pero sí, siempre saber que eres otro cabeza de equipo y que eres creativo a mí de hecho parte de por lo que me mudé a Los Ángeles es porque recuerdo en una presentación de publicidad un productor que no diré nombres me dijo antes de la presentación no hables, no hables tú y es como, entonces me estás diciendo que sea un técnico y lógicamente cuando yo estaba alineado con el director pero es cuando la agencia está hablando y el cliente y tal, tú das notas e intentas salvar la pieza y claro que hablé y la pieza quedó mucho mejor y no es por oh, hablé y quedó mejor pero me refiero que podía haber sido una mierda pero al fin y al cabo es como, a mí no yo no me sentiría bien simplemente siendo una máquina ¿sabes? un operador creo que somos creativos y que tener nuestro punto de vista pues eso o sea, sí que claro elegimos tomas elegimos tramas elegimos qué sale o qué no sale cuándo la música empieza cuándo no qué tipo de música qué género musical hay un montón de decisiones que hacer vamos a empezar ahora un poquito por el principio porque tenía que haber empezado ¿cómo llegas a Los Ángeles? claro que tú no tienes un enchufe ni tienes nada tú llegas a Los Ángeles impulsado por qué tú ya estabas bien instaurado estabas bien instaurado en Barcelona creo que vivías en esa época sí, vivía entre Madrid y Barcelona porque el cine en España el audiovisual en España es Madrid y Barcelona fundamentalmente por lo tanto yo soy de Madrid tenía una casa en Madrid y luego mantuve o sea, yo viví en Barcelona durante siete años estudié en las CAC hice todos mis contactos ahí hice los primeros cortos las primeras pelis y luego me decidí mover a Madrid porque ahí había también más mercado de cine y me habían hecho académico y bueno, pues ahí tenía con lo que yo me moví a Los Ángeles pues por una chica que es un poco la historia de mi vida yo conocí a una chica en Madrid que estudiaba estaba estudiando español durante un año y nada pues muy enamorados justo me acababan de hacer académico y me dijo oye, aplica aplícale a Green Card que es la visa de residente y oye si te puedes venir para acá que estás en la industria donde mi país es el más fuerte y yo apliqué pero luego esa historia se acabó y yo me olvidé y seguí haciendo mis cosas y justo había hecho un trabajo con Jaume Kuletzerra que él se vino desde muy jovencito aquí a Estados Unidos desde los 18 y le dije Jaume, pásame el teléfono el contacto de tu abogado yo no tenía idea yo nunca había tratado con abogados ni nada con lo que cuando le contacté al abogado él me dijo en vez de para una visa O1 que es la estándar que tiene todo el mundo vamos a aplicar para la Green Card para la residencia por tu currículum porque eres menor de 30 o sea que yo nunca había hablado con abogados con lo que creí que me estaba tongando creí que este tío simplemente quería más dinero porque lo que me estaban pidiendo eran como no sé 2000 euros más caro y dije bueno una cosa yo no tengo ni idea de abogados pero si no me sale esto de la Green Card que tú dices hacemos la O1 normal sí, sí, sí sin problema y esto estaba a un Obama en el poder y yo me olvidé seguí haciendo mis cosas entre Madrid y Barcelona y aún creo que justo con Trump cuando Trump estaba a punto de subir al poder o sea hace cuatro o cinco años me llamó el abogado y me dijo oye tienes tienes la la Green Card la visa de residente y fue como hostia no me la esperaba estaba soltero no tengo hijo ¿fue un subidón o fue una putada? fue un subidón entiéndeme vale la putada está decir pero a ver con lo a gusto que estaba yo aquí no sí sí pero o sea y yo estaba muy a gusto en España pero es cierto que también estaba quemado pues por estas cosas del productor que te digo que no te deja hablar por bueno que te voy a contar por cobrar a 90 días y aún así ir persiguiendo a tal por ser autónomo y tener que pagar cada mensualidad no sé lo que pasa es que yo no había mi idea era mudarme a Nueva York en la que había estado mil veces había trabajado muchísimas veces yo en Los Ángeles nunca había estado pero mi mejor amigo Pablo que es el director de 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 capital se 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 iba a mudar a Los Ángeles con lo que todo fue es esta serendipia que pasa muchas veces en la vida y que a mí me gusta cogerla y decir venga que la ola te lleve y haces surf por las estas y él se venía y yo dije pues por qué no me mudo a una ciudad donde nunca he estado y sigo en la casa donde nos donde nos mudamos Pablo y yo por primera vez y de hecho estoy pensando en comprármela acabamos de poner una oferta con lo que es como qué bonito que de repente y aquí he conocido a Alice que es mi mujer el amor de mi vida y tengo un montón de amigos y me está yendo ahora muy bien pero yo no tenía nada de esto o sea fue un poco pues eso viendo de ah esta chica me pide que me haga esto guay pero eso se acaba pero no pasa nada porque mi mejor amigo viene es como un poco dejándote llevar y lógicamente si hubiese tenido hijos o hubiese tenido una cosa ya sería distinto pero a mi edad y yo estudié en un colegio inglés toda mi vida por lo tanto era como pues por qué no el idioma no era no era un impedimento o sea claro lo tenías todo a huevo a priori no era un impedimento porque luego cuando empiezas a trabajar y las tipologías de plano dices hostia cómo se dice plano corto o sea hay cosas que sí yo entendía todo no era en plan del rollo y me hacía entender pero luego ves cuando estás en el país que joder que desde los 18 años que salí de la escuela el inglés tampoco sabes era como pues obviamente tienes mucho más margen de aprender claro porque ellos ellos esperan que hables perfecto ellos no están acostumbrados y más cuando cuando trabajas en la industria esto lo dijo una vez se lo escuché decir a Penélope Cruz que dice que el mayor impedimento que tenía es que los americanos esperan que hables perfectamente el inglés o sea no no es como aquí que a lo mejor en Europa como hay tantos idiomas estamos más acostumbrados a bueno si un francés te está intentando hablar en castellano tú más o menos con que le entiendas un poquito dices vale sí sí ya sé más o menos lo que me estás diciendo pero ahí es como no 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 has pronunciado bien no sé exactamente qué es lo que dices yo aquí tengo unos líos incluso en mi propia casa ahora con el con el confinamiento me he hecho toda la casa inteligente con Siri y Siri no me entiende una mierda y es como joder Siri te estoy pidiendo que apagues una luz tampoco te estoy pidiendo cosas muy difíciles lo tienes que pronunciar perfecto y luego aquí usan muchos acrónimos muchas siglas con lo que es como LMK y es como ¿qué es LMK? es como let me know y son muchas de estas que y sobre todo mucha jerga de eso del audiovisual que afortunadamente yo ahora tengo mi equipo de agentes y representantes y ellos pero es como hostia no me entero de nada pero es verdad que para un montador volviendo un poco a lo que íbamos el montador lo que es es un tío yo más que montar lo que hago es intentar tener un diálogo con el cliente o con el director y tienes que ser convincente en otro idioma con lo que es verdad que al principio es difícil y muchas veces es frustrante decir joder si te lo explicase en español como estamos hablando ahora te llevo al huerto rápido claro me sería infinitamente más fácil y explicártelo en inglés y yo que no soy una persona que recuerde siempre hostia pues la tercera peli de yo que sé de Cronenberg fue esta con lo que muchas veces como este director ¿cómo se llama? y ahí pierdes credibilidad es como que no sé es complejo pero a la vez luego ven que en Estados Unidos por muchos desastres que tenga este país que lo tienen y no me gustaría idealizarlo porque las armas el seguro médico horrible tienen otras cosas muy buenas y si ven que eres currante si ven que lo haces bien y que le pones ganas te dan la oportunidad yo creo que hay menos nepotismo que en España y a mí me pasó yo vengo de una familia mis padres son médicos todos mi abuelo todos y yo si hubiese querido ser médico no habría tenido ningún problema pero nadie se dedicaba al cine ni al audiovisual yo no tenía ni o sea ellos por mucho me quisieran ayudar es como no sabemos cómo ayudarte no conocemos a nadie con lo que el que no haya nepotismo y que no veas que lo hay un poco como en todos estos pero no es como en España que ves a gente tan inepta en cargos que dices hostia se nota que este es el primo de este sí vale 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 entonces bueno mira la primera vez que oí hablar de ti fue en el curso de Creana yo creo que bueno tienes un curso en Creana que para quien no lo sepa es un curso que no he llegado a comprar porque me gustaba mucho además salió en un momento en el que los cursos de edición no habían y lo que me tiró para atrás era que era con Adobe Premiere entonces yo no sabía si era un curso de edición con Adobe Premiere o un curso sobre edición sobre truquitos de edición y uno está tan acostumbrado a ver cursos de muy bajo de muy bajo perfil que eso es lo que también lo que te quería decir el curso que tienes en Creana es de bajo perfil es un curso que tú dijiste a ver Antonio rebaja nivel porque esto tiene que ser chicos vamos a aprender a hacer una carpeta es un mix es un mix yo luché a mí me contactó Creana y ellos ellos tienen la sede en Perú y justo me contactó antes de la pandemia y lo mismo de siempre voy a quedar como un poco mujeriego pero justo en ese momento estaba viéndome con una chica que era de Perú y me pagan me pagan el viaje me ponen hotel me voy con esta chica de Perú y luego me voy otras dos semanas a conocer Perú pues un planazo y... o sea lo grabaste allí lo grabaste en... sí, sí en Perú porque tienes que rodar ruedas dos o sea son cinco días de rodaje dos frente a cámara que yo no estoy acostumbrado y es súper incómodo es todo lo que ves en el vídeo de yo dando un mensaje y haciendo no sé qué y luego otros tres tú grabándote tu propia pantalla y tienes que hacer tú tu escaleta y tal y yo les dije yo no quiero dar un curso de Premiere o sea yo soy de los que a mí me da igual el programa o sea yo ahora básicamente edito en Premiere y en Avid depende de las... de las estas pero o sea si es una peli casi siempre es Avid si no en Premiere pero me da igual me refiero es un medio hacia un fin para mí no hay un software mejor o peor para mí está todo en nuestra cabeza y son las decisiones y yo lo que quiero es ir rápido y y fue como vale pues Premiere es verdad que todas las producciones más indies ahora ahora hay mucho todas las series de animación por ejemplo yo no lo sabía el otro día me dijo un amigo está preparando una serie de animación que claro con todo como se comunica con After Effects y tal y va todo por capas que casi toda la animación se hace en Premiere pero yo luché por decirles yo quiero dar conceptos quiero 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 enseñar a la gente quién es Kuleshov quiero quiero meter a Walter Murch quiero o sea que es un poco un curso entre medias seguramente tú no seas el perfil pero para alguien que le guste el montaje que sepa ya más o menos montar y mientras te voy explicando la aplicación y te hago y luego les meto Elefante el corto con el que ganamos en Sitges y para que lo remonten con lo que les doy les doy todo el material y es como oye remontarlo y tal y ahora con el COVID se paró pero iba a hacer otra un poco más grande de pues eso con cosas nuevas de Premiere y con y con otros conceptos ¿con Creana? ¿con tu propia plataforma? con Creana con Creana estaban muy contentos y me volvieron a llamar y yo pues eso es que supone una semana de tu vida pero pero luego está guay porque te pagan te pagan royalties como las como porque estás delante de la cámara por lo tanto cada mes vas recibiendo y siguen bastante bien no sé tiene que estar creo que debe ser bueno debe ser uno de los cursos más vendidos porque a mí sigue bombardeándome Creana como no lo he comprado sigue bombardeándome que te molan que te molan los de vídeo ya sabes lo que hacer pero es que es eso además creo que escribí creo que escribí y dije a ver el curso que es de Premiere de edición con Premiere o de edición y aquí está Premiere porque tienen que editar con algo entonces me contestaron el curso es con Premiere entonces fue como vale entonces ya no ya no no piqué pero luego veía el trailer y decía no no parece que el tío está hablando de bueno cuando ves el índice y dices no no parece que esto no tiene nada que ver con Premiere claro otra cosa es que tengas la herramienta a mí me da igual que luego digas en un momento mira el atajo de teclado es este el otro yo quería y de eso de momento no he visto un grupo o sea un equipo un equipo digo un curso técnico de edición sin importar la plataforma no lo he visto entonces no pero porque porque enseñar montaje también es muy difícil yo por eso a raíz de esto y bueno y de otras muchas cosas con las que no estaba de acuerdo yo empecé a escribir un libro y desde que salí de la escuela porque era como hostia no me ha dicho esto yo tuve la suerte de en la SCAC nada más salir hice Otelo que fue también aparte de que hice mi amigo invisible Elefante y tal que son cortos que fueron bien nada más salir me cogieron para Otelo que era una peli bueno era una peli que fue muy bien pero que no era una peli en verdad era un teaser grabaron tres días y montamos ocho meses y salió una peli que estoy muy contento y que la compró Bernat Vilaplana que es el montador de Guillermo del Toro desde el laberinto del fauno y que es alumno de la SCAC con lo que para mí fue como un máster y saber y tal pero pero yo no estaba contento con muchas cosas de montaje no por la SCAC sino en general de oye no me han dicho esto no me han dicho lo otro porque esto yo estoy viendo que estoy haciendo una publicidad y no me han enseñado esto en la escuela y fui escribiendo escribiendo en un diario y ahora después de a mediados de marzo de 2020 cuando se paró toda la industria fue la primera vez en mi vida que yo no trabajaba con lo que estuve abril y mayo porque nadie trabajaba me refiero es que se paralizó la industria me acuerdo había la gente diciendo como rodamos esto como rodamos lo otro como hacemos volvían un poco al paleocine de si ponemos un actor muy cerca de foco y luego el otro muy lejos así no se tocan pero parecen que están juntos era como volver a reinventar el cine y yo esos meses por salud mental lo que hice es que de 9 a 5 de la tarde me puse a todas esas tenía como 400 páginas ir editando y dejarlo en un libro de 150 que estoy ahora en conversaciones de hecho con la V y la SCAC en España para sacarlo y tal y que creo que está muy bien pero fue gracias a eso fue que Creana me exigía tener un dossier también de temas y como ya lo tenía con el libro fue como bueno no sé me gusta mucho la docencia me gusta mucho soy un creyente de que si te va bien pulses el elevador y lo bajes al piso e intentes ayudar a la gente porque ha habido muchas veces en la vida que yo he intentado hostia me echas un cable con esto con lo otro y te das con una puerta en las narices y decir oye pues yo no quiero ser esa persona yo quiero ser que si me va bien y tengo tiempo pues por qué no sabes y con lo que el curso dime te formas con algo relacionado con Youtube o sea buscas en Youtube algo sí sobre todo el guion o sea para mí el montaje es narrativa y yo no o sea más allá es eso ya te digo de Avid y Premiere que son los dos estándares de industria ahora mismo yo lo que hago es eso pues me acuerdo que había una página que se llama Every Frame a Painting de Tony Su que ahora ahora de hecho lo acaba de finchar David Fincher para su Boir no sé si sabes Boir que acaba de sacar bueno creo que son 5 o 6 ensayos que produce David Fincher para Netflix y son ensayos de cine y es como no sé bueno está ya está en la plataforma está ya está ya seguro en Estados Unidos seguro y en España diría que también creo que es un ensayo mundial V O I R me suena mucho pero no sé si me suena por otra película que se llama que se llama igual son 5 o 6 ensayos sobre cine y pues uno habla de Tiburón uno es de Tiburón el primero el primero empieza con Tiburón luego Lorenz de Arabia y como conectas con los antagonistas y como con gente medio rancia porque Lorenz de Arabia es un cabrón pero sin embargo está muy bien y pues ese tío tenía un canal de YouTube antes de esto uno de los que habla y luego tengo otros canales de YouTube que sí que van perdiendo o sea no son pero cada mes sacan algo y te hablan y te dan una perspectiva sobre videojuegos o narrativa que está muy bien y a mí para mí la vida es aprender y me encanta aprender y huye del que te diga que es maestro de algo ¿sabes? o sea para mí es siempre somos alumnos y estamos aprendiendo y aprendiendo y quien se pare y diga no yo ya sé todo soy un sobrado cuidado dime que que estigmas que estigmas tiene trabajar en Hollywood es decir ¿qué cosas creemos que no son y qué cosas creemos que sí son? o sea cuando llegaste a Hollywood ¿qué es lo primero que que dijiste es hostia pues esto es mejor de lo que yo pensaba o de lo que a mí me había imaginado que era o incluso cosas como hostia esto en España es súper sencillísimo y aquí lo complican todo prácticamente prácticamente todo es mejor por eso estás pensando en comprarte una casa ahí y no la moraleja en España no habría podido comprarme una casa siendo montador pero prácticamente todo es mejor lo que pasa es que luego el país en sí no es mejor es lo que te digo que siempre el decir hostia quiero yo educar a mis hijos en este país me acuerdo que nada más llegar en 2017 fue la matanza en Las Vegas Trump estaba de presidente o sea que hay cosas que dices me cago o sea todo el seguro médico es como país es tercer mundista en muchas cosas comparado con Europa dentro de la industria y yo que 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 hago sobre todo anuncios y ahora estoy picando un poco de pelis pues bueno fue empezar para mí fue empezar de cero con lo que eso siempre es como súper te hace más humilde porque yo llegué aquí diciendo oye que soy académico en España y que he hecho esto y lo otro y me dijeron muy bien pero no tienes ni nada sabes quién eres tú qué haces si quieres ser parte del guild tienes que tener pelis aquí con lo que fue un poco empezar de cero no tener o sea claro que te iba claro te quería también preguntar a coalición de esto te ven con una sensibilidad diferente por ser europeo la sensación que yo tengo a veces desde aquí es que a los europeos los trata como gente como lo ves en películas como que nos tienen como gente como más inteligente como que el cine realmente nació nació aquí o la parte artística de lo que de lo que entendíamos por cine te ven como europeo como esa persona de hostia este sabe calla que este sabe que este viene de la parte de este está debajo de Francia te ven bueno lo que pasa es que muchas veces no saben que estamos abajo de Francia y creen que estamos abajo de Brasil por lo tanto hay muchas veces que me ven como latino ese mito existe el mito de que no saben señalar España en el mapa vale vale sí 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 y no casi todos saben al menos casi todos mis amigos pero sí queda el caso y lo he visto y luego que cuando yo soy Antonio Gómez Pan Gómez Pan es un solo apellido pero siempre se quedan con Antonio Gómez y ahí ya eres el latino que no sé es un país un poco racista por lo tanto soy yo el que tiene que siempre sacar un poco cuando fui en la universidad no sé dónde o en España tal para que o en Barcelona tal para que se orienten que no soy el latino que está vendiendo mango en la esquina porque que no tiene nada malo pero me refiero que siempre sus pensamientos van un poco por ahí con lo que no me ven como si yo fuese francés o fuese suizo que dice no el europeo una vez ya empiezas a hablar y empiezas a dar tu tu feedback y dices de dónde viene y sacas pelis europeas y tal sí sí a veces tienes que soltar por ahí tienes que soltar ahí Coca-Cola tienes que soltar un poquito de referencias para que vean que ah vale este no es un claro cuando fui a la universidad en Barcelona eso es un común que siempre saco primero para que vean que fui a la universidad y luego a Barcelona vale me oriento tal sí olimpiadas sí conocemos Barcelona nos suena sí pero 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 no en general todo todo tiene bueno me refiero yo empecé aquí como freelance y el no tener que pagar una mensualidad aquí para ser freelance no pagas que es lo que debería ser en España hostia tío qué maravilla claro luego pues pues es eso empecé a trabajar y el boca oreja tal y muy en tres años firmé con con la postproductora mejor que hay ahora que es Final Cut y mis compañeros de trabajo pues tengo a Jeff Buchanan que es el montador de en Los Ángeles somos solo cinco montadores pero es Jeff Buchanan que voy a de hecho mi siguiente anuncio es comentado con él y ya pude comentar con él que es el montador de Spike Jones y Michelle Gundry luego tengo a Crispin Struzers que es el montador de David O. Russell dos veces nominado al Oscar o sea como que de repente yo siempre digo que en España es como el ser cola de ratón o cabeza de león en España eras un poco el no perdón ser cabeza de ratón o cola de león sí exacto cola de león o cabeza de ratón y en España eres un poco cabeza de ratón pero que es un rollo patatero y en y en Estados Unidos eres cola de león pero es eso estás rodeado siempre con gente mucho mejor y vas vas siempre aprendiendo y tal y pues eso ahora yo empiezo un Samsung con Jeff que es increíble porque es bueno es todo el anuncio este que hizo como el no sé si pilotas un poco de anuncios pero el anuncio que hizo Spike Jones con Apple de que todo se que todo se expandía y tal no controlo mucho de 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 publicidad pero cuando si me hablas de publicidad de un Spike Jones sí claro claro pues pues ese es el mismo rollo pero con Samsung y tal y como que mola porque al fin y al cabo todos los directores incluso Bergman hacían public y es como ganan como se gana entre película y película que tirar una película para adelante cuesta mucho tiempo mucho dinero y la public por lo que he oído es muy dura muy dura pero muy corta sí entonces es ganas mucha pasta pero muy poco tiempo que te deja exhausto pero bueno sirve para bueno me deja exhausto pero ya tengo cuatro meses cuatro o cinco meses para estar tranquilo y prueban y ellos prueban sus cosas y yo que sé Ridley Scott de hecho es más grande en public que en cine y tiene el Ridley Scott Associated y aunque este año ya ha sacado dos pelis en cartel el Last Duel y la de House of Gucci el tío lo que hace es publicidad a dolor y siempre prueba ahí sus truquitos y sus cosas y Wes Anderson y Michelle Gundry y todos o sea realmente con lo que está guay porque es trabajar con gente muy buena con presupuestos que si partes al minuto son mayores que una gran producción de Hollywood y pues por eso yo he tenido la suerte de trabajar con PNL P Cruz o con Rihanna o con muchos otros que es como vale porque haces publis y hay un equipo creativo muy potente detrás y te permiten de repente hacer en un mes haces comedia el siguiente mes estás haciendo acción luego sigues saltas a musical o sea que no es como en una peli que es como es navidad y hijo que estás haciendo esta peli siguiente navidad hijo que estás haciendo sigo en esta peli sabes es como te permite te permite cambiar y luego aquí lo que sí que vi es que aquí son muy cuadriculados en que tú eres montador de terror y de ahí no te saca nadie o eres montador de comida sí como que un nicho ¿no? como especializado en sí ¿te ocurre? porque por lo que viendo tu currículum no parece que estés o al menos tú se te nota que intentas luchar por ese encasillamiento yo no llevo mucho aquí aparte yo llevo cuatro años y con lo que yo casi todo mi cuerpo de trabajo que eso ha sido otra de las cosas como ellos la mayoría de mis anuncios estaban en español salvo algunos que he hecho fuera de España y tal con lo que era como hostia está guay lo que haces pero necesitamos anuncios de aquí es un poco el pez que se muerde la cola también ¿no? pero una vez he ido haciendo anuncios de aquí intento diversificar porque para mí un montador es un montador da igual el género tú lo que estás es contando una historia y es verdad que hay montadores más especializados en acción y que saben los truquitos y tal pero que normalmente al fin y al cabo tú lo que tienes es contar la historia pero volviendo a tu pregunta inicial yo creo que Estados Unidos en todo lo referente a trabajo es infinitamente mejor y te tratan te tratan como un creativo o sea lo primero es que la editorial house en la que estoy Final Cut no existe en España no hay editorial son tus managers ¿no? o tus agentes son mis representantes y sí son un poco todo ellos miran ellos miran por tu carrera y siempre están al tanto de todo pues ahora ahora que es enero estamos con anuncios para la Super Bowl pero el otro día me hicieron montar el final de una peli que es la nueva versión del Padre y la Novia que la hace Plan B la productora de Brad Pitt y necesitaban el montador era un tío muy grande era todo el montador de Austin Powers acababa de hacer Bombshell pero necesitaban unos ojos frescos y me llamaron a mí y fue guay porque de repente yo estaba hablando con el productor con Jeremy Kleymer y el tío tiene dos Oscars tiene por 12 años de esclavitud y por Moonlight y es como joder que guay que estoy trabajando con este tío él no sé el otro día se lo mandé a mi hermano a decir oye tengo aquí un colega que acaba de hacer de mensajes solo de fan que era como hostia este tío ha hecho The Eternal Sunshine of the Spotless Mind este acaba de montar yo que sé y era como que guay que ahora estoy un poco no de tú a tú pero sí que me llevo bien estás en la industria con ellos estás en la rama sí y mola porque es eso es como poder hablar de cosas de gente que gracias a ellos me dedico a lo que me dedico ¿sabes? y para mí de joven Gondrío Jones eran referentes pero vamos a tope ¿se te cae algún mito? ¿se te cae algún mito de decir bueno este hostia estos son gilipollas o qué humilde este tío hay gente borde y hay gente gilipollas como en todo pero simplemente pues next ¿sabes? y ya está o sea no que se te caiga sí que hay gente que me ha decepcionado que por supuesto no diré nombres pero la mayoría son majos y los que te decepcionan son sobre todo gente insegura que cree que eres sabes este tío es más joven que yo es tal pero la mayoría son muy majos intentan ayudar y luego cuando trabajas con ellos también más que decepcionar es que mola ver el decir hostia estoy trabajando con este tío vamos a ver su timeline y lo ves y dices ah qué guay pero en esas condiciones y teniendo el tiempo que él tiene y todos los recursos que él tiene yo también puedo hacerlo con lo que es un poco ese punto de decir qué bien sabes como que hay una cosa un poco un poco jodida pero que es la verdad que es cuando mejor te va yo creo que también más fácil es porque tú al principio como montador tienes que saber montar tienes que saber hacer corrección de color tienes que saber hacer sonido tienes que saber de todo un poco efectos nosotros ahora tenemos que saber montar la historia pero tenemos el color lo hace otro el sonido lo hace otro incluso los diálogos lo hace otro o sea como que hay súper especializado y entonces es como pues es mucho más fácil la cuestión es llegar a ese nivel en el que lógicamente hay mucho más dinero y se paga que tú eres montador de diálogos es como vale pero no algo que prácticamente sería imposible en España especializarte hasta ese punto o sea ya solo un editor especializado en comedia en España sería comerte los mocos porque sería de hecho creo que aquí no se entendería al igual que no hay no hay una agencia que te pueda representar supongo que hay editores de diálogo supongo que los habrá pero no lo no sé o sea yo creo que es gente que ya no solo montará diálogos de películas sino que en su día a día tendrán que hacer mil cosas relacionadas con el audio pero no montando películas porque no hay tanta no hay tanto pastel para repartir no no hay tanta industria sin duda sí no sé es otra liga ya te digo es como pasar a la Champions y y ver estos presupuestos y ver estos sueldos y dices hostia qué guay la verdad es que es eso tú eres el montador y mi agencia yo soy como somos yo y mis compañeros somos la estrellita a la que cuidar por lo tanto es guay porque primero ya eres creativo más allá de la estrellita que sos una gilipollez pero que eres creativo y cuentan contigo y te preguntan oye Antonio quieres hacer este anuncio o quieres hacer este otro y yo siempre puedo decir que no y tienes un salario fijo pero es como lo mejor de todos los mundos tienes un salario fijo pero también eres como freelance con lo que yo esta semana por eso te digo de grabar la entrevista hoy yo acabo de volver de Guatemala de pasar 100 años y hasta el lunes no empiezo no es la vida de oficina de tengo que ir a una editoria tienes un salario o sea no vas por proyecto tengo un salario fijo y después de ese salario fijo objetivos por encima tengo extras o sea ese salario fijo normalmente lo haces en tres meses y luego todo lo que ganas extra va por encima de ese trabajo pero sí claro y te pagan la seguridad social te pagan el seguro médico te pagan tienes plan de jubilación o sea tienes lo mejor de los dos mundos sin embargo yo puedo estar una semana o dos semanas sin trabajar esperando otra o sea con lo que es como sigo siendo freelance pero con un sueldo fijo más bonus más todo cubierto con lo que es como y yo quería llevar más allá de cómo funciona o no quería llevar esto a España porque creo que un grupo de montadores y yo de hecho en Madrid tengo una casa que es grande y tal que mi hermano que también es montador está usando ahora para una serie y decía joder tienes tres salas con montadores ahora estamos montando en remoto y yo creo que el COVID ha cambiado la manera de editar y ya te decía que yo en enero de 2020 estaba montando en Shanghái he montado por medio mundo y no tiene ningún sentido que a mí me encantaba estar en Ciudad del Cabo estar en Dubái estar en donde sea pero por otro lado no tiene ningún sentido pagar un hotel vuelos comida a un montador yo ahora mismo mi primer asistente está en Nueva York mi segundo asistente lo suelo coger en España porque por el sueldo de un asistente aquí pagas a un montador de allá y como que intento siempre llevar a España otra vez todo y la idea es crear una casa de edición ahí y tener un grupo de montadores y si tú yo como Antonio Gomez Pan no puedo coger el trabajo lo coge otro colega mío y si estoy por ahí mientras lo superviso o sea como que es los montadores no estamos en contacto con montadores casi nunca y sobre todo en España y es como si puedes tener a montadores en una casa montando y ayudándose y dándose feedback y lo importante de la perspectiva para nosotros que te vengan unos nuevos ojos y yo te digo oye Jordi que te parece este corte y me dices oh pues de puta madre hostia no sé creo que he perdido el punto de vista como que te ayuda el planteamiento sería como una banda de música una banda de música donde bueno yo soy el guitarrista pero yo tengo que estar yo tengo que estar en sintonía con el bajo y el bajo me puede decir oye toca de esta otra manera y entonces es un poco como un trabajo un trabajo en equipo yo creo que sí más que nada sobre todo el más que una banda de música sería como imagínate que tú eres una compañía y no eres Jordi con lo que a ti te contratan por tu trabajo y por como sabes tú dices hostia miras vamos a Jordi porque siempre sabemos que cuando vamos a él los trabajos son cojonudos siempre termina a tiempo incluso lo hace a veces más rápido guay pero tú estás liado con un curro y dices oye no te preocupes seguir viniendo a Jordi pero Jordi es una cosa más etérea yo voy a estar por ahí y voy a configurar con lo que el resultado final será el sello de Jordi será el si te gusta el estilo de Jordi será lo que vas a eso sí que también ocurre en la música porque me has recordado de la música porque yo he sido músico y yo he trabajado con productores que me han hecho me han hecho remixes de algunas canciones pero realmente el remix lo hace el ayudante lo hace el ayudante y cuando está el remix hecho viene el músico famoso está una hora a una hora y media cambia cuatro cositas claro y el resultado final es el el sello el nombre de esa persona porque también entendemos con que sea el ayudante es el ayudante de confianza de esa persona sí claro 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 entonces que guay estuviste en música entonces sí tocas instrumento no cantante oh que guay sí sí bueno pero sí es importante yo creo que es muy guay estar en música y luego ir a montaje también los ritmos yo creo que lo noto mucho en el ritmo porque tú lo has dicho antes es muy difícil enseñar edición porque es muy difícil enseñar algo que es tan etéreo por eso me gusta mucho Walter Murch lo define muy bien porque él es muy poético a la hora de de hablar de algo que es en teoría es muy técnico pero luego la edición no es técnica es mucho de la vibra y lo que incluso lo que él dice a veces es más importante la sensación de la escena que no ponerte técnico que si vamos a romper el rácord que si tal que eso luego la gente a lo mejor no se fija tanto y lo más importante es la emoción y cómo enseñas emoción o la tienes o no la tienes o la alimentas totalmente ese es el punto por eso luego te paso el libro que ya lo tengo terminado y cogí a un dibujante de Barcelona me encanta que ha hecho un trabajo increíble bueno ya lo he dado espero que sí y luego le metí código escuerre porque creo que también a mí me gusta mucho leer y aprender y siempre por muchas ganas que le ponía hay libros de montaje que es como cuando te hablan de una peli y ves el fotograma es un coñazo o sea es como no dame con lo que es como joder en el siglo XXI pues voy a me hice mis propios escuerre como cuando vas a un restaurante y el lector con el móvil se lo acerca y ya te sale en tu vimeo el vídeo del que estoy hablando no sé como cosas así que creo que no están aún exploradas en el libro no sé si has visto el libro de GoPro GoPro sacó un libro es la primera vez que lo vi está muy bien es un libro donde cada dos hojas es un vídeo de GoPro que ha hecho alguien un filmmaker y explica he utilizado tal carcasa tal no sé qué no sé cuánto hay desde algunos de acción otros de documentales y explican las anécdotas nos levantamos ese día llovió al final decidimos hacer esto otro y al final del todo viene el código QR entonces está está muy guay porque me lo has dicho me ha recordado mucho el libro de GoPro que está muy guay porque el libro está muy bien encuadernado y tal luego cuando terminemos el podcast si quieres te lo enseño y lo ves y luego al final pues eso pues de postre pues tienes el vídeo para ver como te he comentado antes yo tan amante de los making of me encanta ver una pieza y que me digan cómo la han hecho entonces y que no tiene ningún sentido el decir hostia ahora métete en este sitio vea la bibliografía de no sé qué era como era muy muy engorroso el ver un ejemplo en un libro de cine normalmente y era como no tío si te lo tenemos al alcance de un link sabes que y no sé me apetece es un proyecto que estoy ilusionado ya te digo que es un proyecto que me salvó un poco mi salud mental durante estos dos meses de no trabajar y que he tenido la suerte de también de rodearme con gente que es como joder tengo pues a la montadora de Michael Mann la montadora de Ali de Alguien voló sobre el nido del cuco tengo ganadores de Oscar tengo no sé un montón de gente de montaje y de sonido sonidista de Scorsese que han leído el libro y les ha gustado eso para mí ya es la hostia porque claro tampoco soy nadie por lo tanto era como voy a juntarme con gente que he ido conociendo estos años a ver qué les parece feedback tal y creo que es no sé estoy muy contento es montaje y narrativa ya te digo no es premiere ni avid es por qué contamos historias cómo contamos historias además soy una persona que me gusta muchísimo la lectura técnica yo apenas leo novela apenas leo ficción y hay veces que ya no sabes qué leer o sea ahora estoy leyendo llevo una temporada que me da por leer libros de de emprendimiento de cómo tarificar pero todos enfocados desde la parte creativa y volvemos a lo mismo tengo que leer libros de fotografía porque no hay libros de vídeo donde o sea relacionas con el vídeo de cómo cómo comenzar por eso lo que me apasiona cuando hablo con gente como tú es que me cuenten el camino que han ido que han ido siguiendo porque no es un camino donde alguien te ha dicho mira ves por aquí sino que tú has tirado ahí por la senda te has encontrado tu propio camino a ti te ha salido bien no sé si es una yo supongo que hay una claro hay una parte claro tienes que ser un buen profesional y no sé si hay habrá alguna parte de suerte puede ser habrá gente que va claro Los Ángeles está lleno de gente que ha ido a cumplir un sueño y no lo ha conseguido pero también es verdad que a lo mejor no lo han conseguido porque no tienen talento o porque no han han insistido el tiempo suficiente tú has dicho que llevas cuatro años y hasta que no han pasado tres años no has firmado con Final Cut puede ser sí justo he hecho un año ahora con ellos sí estaba en otras compañías era freelance sí sí pero total ¿ha sido duro esos tres años? ¿ha habido momentos de decir Antonio tío vuélvete? no no entiendo que para una narrativa de una peli como montador tendría que decir sí fue muy duro estuve a punto de dejarlo no pero porque para mí ya te digo fue volver a empezar con lo que era hacer curros que yo ya había hecho y que podía hacer con los ojos cerrados pues ya llevaba no sé siete años cuando me mudé de experiencia como montador si quieres te empiezo linealmente porque es más fácil yo yo empecé a estudiar comunicación audiovisual en Madrid porque soy de Madrid no me gustó no estaban dando eran más periodismo y tal dejé la carrera que fue ya todo este rollo de carreritis española de tienes que tener una carrera tienes que hacer algo por una cosa del destino un amigo mío conocí a alguien en las CAC y fue como hostia a la escuela de cine y es mucho mejor que la ICAM en aquel momento tal eran un año más aparte era una carrera carrera era mi oportunidad de salir de Madrid e independizarme y fue como joder pues vamos allá hice la prueba entré y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida yo siempre digo que y nadie me paga por la SCAC pero siempre digo que ir a la SCAC fue una de las mejores decisiones y luego venirme a vivir a Los Ángeles y fue fue en tercero de carrera que éramos los peores de la clase nos encantaba contar historias pero no no dábamos como no sé no salía o pues también rodábamos con película y yo que sé a veces hacía chocolate la cámara y no se veía no se revelaba un montón de cosas y en ese tercero de carrera el último año el cuarto es el año del trabajo final que es un poco el portfolio a tu vida a tu vida profesional ¿no? donde sales y ya le dices a las productoras y tal oye he hecho esto pero necesitabas tener aprobada la clase de prácticas de tercero y nos dijo el profesor si es que si no hacéis algo que funcione medianamente no os puedo aprobar y no vais a pasar a cuarto con lo que con mi amigo Pablo y con otros amigos nos juntamos en casa de sus abuelos y en dos días de rodaje casi tres con una cámara de 16 milímetros hicimos un corto que era mi amigo invisible que es un corto muy pequeñito muy amateur estábamos en tercero y la escuela por aquel entonces justo ese año empezó a hacer un festival que se llamaba Inexperto un festival enano dentro de la propia escuela que lo que luego hablé con un profesor es que era una excusa para que los alumnos terminasen las prácticas porque había muchas prácticas que se quedaban sin sonorizar o sin telecinar y era como oye somos una escuela de cine vamos a hacer un festival para que estos tíos se motiven y terminen sus prácticas porque al fin y al cabo también vivimos un poco de y tengamos reel en las mismas escuelas cuadrando su propio reel yo entré yo entré en la SCAC en parte por la ruta natural el corto de Alex Pastor que ahora es muy amigo y vive aquí y que ganaron en Sundance en el corto final de cuarto de carrera que es un cortazo y claro pues eso fuimos al festival a última hora lo sabes el corto lo montamos a última hora fuimos al festival éramos los peores ya te digo y en ese festival lo ganamos ¿tu rol fue editar en el corto? ¿o tuviste smart role? yo creo yo creo que tenía también script y no sé bueno sí es un poco ¿has cogido cámara en alguno de los cortos? sí claro eso es lo bueno lo bueno de la escuela esta es que se rueda mogollón con lo que si sois cinco o seis por equipo de rodaje todos dirigen sus cinco prácticas con lo que en las otras tú eres el el día de foto o eres el guionista todos tenemos todos tenemos que hacer de todo y y nada me acuerdo que incluso había era muy de montaje nos olvidamos de rodar una escena y yo lo solucioné haciendo un flash un un flash forward porque bueno una movida la cuestión es que ganamos todo y Pablo claro yo tenía veinti veintidós y Pablo tenía veinte el director y se vino muy arriba y dijo hostia esto lo vamos a enviar a todos los festivales pero claro primero yo le dije muy de montador con los pies en la tierra Pablo no te flipes éramos los peores esto es un festival muy pequeño nada y él me dijo y luego que enviarlo a festivales costaba pasta porque si no te viene el festival a elegirte creo que cada submisión son como cien dólares o doscientos dólares y como estudiante era pasta y le dije no te flipes me dijo esa no es la actitud no sé qué no sé cuántos pero muy de buen rollo y me dijo sabes qué tú eliges el festival tú eliges el festival y lo elegimos a uno y por aquel entonces a mí no me gustaban los tatuajes y me parecía que todo el mundo era como muy de moda estamos hablando de 2008 2009 sí era se puso de moda era como todo Dios que ahora esa misma gente es la gente que te está haciendo tatuajes encima de esos tatuajes que eran casi como me quiero hacer un sol y te enseñaron un catálogo de soles ¿no? exacto exacto todo y era como bueno pues no sé y Pablo me dijo mira lo enviamos al festival que tú quieras yo elegí Sundance porque de ahí hubiera salido Tarantino los hermanos Cohen Todd Solons y me dice pero si nos seleccionan te tienes que hacer el tatu del protagonista y yo dije sí claro no han seleccionado nunca un corto en Sundance de tercero adelante y justo me acuerdo que era como por mi cumpleaños que nos dijeron que nos habían seleccionado y que éramos los españoles más jóvenes en estar seleccionados en Sundance y tengo el tatuaje más feo de la historia que es el amigo invisible pero me recuerda que tienes que creer en ti y tienes que yo no lo habría mandado y que fue Pablo y que gracias a él creí en nuestras posibilidades y no hicimos ningún contacto ni nada porque éramos unos chavales pudo haber sido increíble porque estábamos en el mismo grupo de rodaje de James Franco tenía que presentar también un corto y nos veíamos con James Franco todos los días me acuerdo que estaba la de los Juegos del Hambre que tiene un par de Oscars era su primera peli y también estaba por ahí conocimos a Bill Gates conocimos a un montón de gente pero estábamos emborrachándonos todos los días y de fiesta no fue nada claro estabais en Sundance excepto el día del estreno de vuestro corto el resto del día era como días de fiesta claro y yo no tengo ningún contacto de ahí porque tampoco teníamos una filmografía que enseñar pero fue divertidísimo y fue ver que puedes y luego fue que fue la primera vez la vez y creo que no ha vuelto a pasar en la SCAR que un corto de terceros está en Sundance por lo que era como preguntar luego al año siguiente a los profesores en plan oye no puedo ir a tus clases porque tengo que estar en Sundance y era como hostia que de puta madre que a lo mejor el profesor te dice cabrón pero luego teníamos lo difícil que es que ya te digo que en cuarto es el año en que tienes que enseñar el proyecto final y había mucha presión y había mucho de habrá sido chiripa no habrá sido chiripa que pasa y bueno pues celos y cosas así y nosotros como grupo seguíamos estando muy unidos y seguimos estándolo y hicimos elefante y ganamos el festival de los ángeles ganamos el festival de Sitges fue un corto que también funcionó y que volví a hablar de lo mismo de Outsiders es un corto es un corto que yo he visto un montón de veces de hecho yo lo tengo no sé dónde lo tengo pero lo tengo en físico porque es un corto que ha debido salir en algún recopilatorio de cortos de o de estos recopilatorios del FNAC o no 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 compro ediciones de verdad no lo de la vanguardia mira de eso hombre no no de esto de ha salido ha salido el FNAC también lo debo de tener porque cuando yo veo recopilatorios de cortos venga esto de los cortos se aprende muchísimo sirven para aprender también sirven para 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 aprender en todos los sentidos tanto como contar una historia con pocos medios entre comillas porque elefante no sé los medios que teníais pero la 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 física o sea claro es 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 de película es la grande elefante eran no sé no lo sé bien pero elefante quizá fueron ocho mil euros que para un corto es muchísimo es muchísimo ¿sabes? para nosotros al menos bueno muchísimo tampoco es una exageración no es una exageración no es una exageración pero teníamos el animal a ocho mil de la época a lo mejor se podría decir ¿no? sí puede haber un poco de inflación quizá son doce mil de ahora pero me refiero que no era una locura y teníamos a Constantino Romero que fue su último papel de hecho que era como joder tener a la voz de Darth Vader actuando teníamos al animatronic teníamos a teníamos cosas que bueno pues gente que enseñaba lo que nos gustaba y rodamos en 35 milímetros fue divertido pero más que nada fue también el decir oye que nos va que sabemos hacer esto que simplemente es darnos las oportunidades y eso es lo que me hizo meterme en publicidad desde el amigo invisible con todo esto pues eso otro amigo que iba un año por debajo Dani de la orden que ahora es un director semi conocido en España pues eso él trabajaba en una agencia de publicidad y me dijo ay Antonio ¿quieres montar esto? yo no había montado una publicidad en mi vida y pues dije pues sí si son 20 segundos eso va a ser un regalo claro o sea es como tal y me acuerdo me acuerdo que lo pasé muy mal me acuerdo que fue como era la época de las 5D y las 7D y de estar claro tú no sabes tampoco tú estás ahí y no vas a ponerte de chulito de oye yo no hago esto con lo que era como yo hacía de edit hacía de montador me tenía que pasar toda la noche transformando el material a ProRes porque no sé si rodaban en un MP4 no me acuerdo en qué rodaban que el Final Cut de la época yo era de Final Cut 7 a tope y bueno son esas cosas de noches de poco dormir muchos nervios estrés presentación me acuerdo que en la presentación les enseñé una cosa y luego cambiaban y luego me dijeron ah no al final tienes razón vamos con la primera y es como hostia no he ido guardando los proyectos he ido sobre escribiendo todo el rato sabes como pero aprendí mucho y poco a poco vas diciendo oye no aquí hay un deed yo no voy a estar convirtiendo en material o al menos no voy a ir al rodaje no sé vas dándote un poco porque se aprovechan en España sobre todo se aprovechan mucho en ese momento que hacías la publi pensabas no me gusta esto sí todo el rato yo le decía a mi madre me acuerdo que le decía mamá yo si me dedico a la publi tengo que hacer una cada dos meses porque me me come la vida o sea me pongo muy nervioso lo que pasa es que pagaban medio bien que luego viendo sigo teniendo todas las facturas y creo que era como quizá te pagaban 400 euros pero para mí pero para mí 400 euros me daba la vida porque nadie te pagaba por hacer cosas no no y haciendo algo que te gustaba era como claro son los primeros con lo que mediante los premios del amigo invisible y elefante que muchos por pueblitos te dan dinero en efectivo yo pude decir a mi familia oye me quiero pagar el cuarto año de carrera porque al fin y al cabo no nos olvidemos que el cine y cualquier arte es bastante burgués y que afortunadamente yo estoy ahí gracias a mi familia que me apoyaba si no no habría y ya fue en ese cambio de decir yo quiero ser independiente yo me siento a gusto que cuando pues claro pero es eso es lo que te cuesta un mes en un alquiler en Barcelona pero bueno poco a poco iba cogiendo y luego te vas acostumbrando y te vas creyendo más en ti mismo y ves gente de todo tipo muy mala gente muy buena gente y simplemente vas poniendo tus límites y diciendo oye pues contigo no me apetece trabajar no lo dices pero te dices oye estoy ocupado lo siento porque es un director que es un horror que siempre llega tarde o que viene con la novia a morrearse y tú estás ahí es como pon límites ¿sabes? o sea o otra gente que es majísima y que conectáis y que le encanta contar historias y que es como que guay ¿sabes? que guay trabajar para este tío y cuánto aprendo es muy exigente la gente de los ángeles sí supongo que sí como todo yo creo que el audiovisual es muy pequeño y nos conocemos todos y al fin y al cabo luego empiezas a sacar gente yo tengo mucha gente gente de aquí de España que trabaja en los ángeles que va y viene gente de public gente de cine yo creo que sí pero sobre todo es tener el como no tener ego como cuando sales en la en la sala de montaje es decir me dejo el ego fuera y tú lo das todo yo sobre todo estamos trabajando con personas con lo que son subjetividades eso es lo primero y yo le doy todo y luego me dicen pues esto está fatal y te lo pueden decir de buenas formas o de malas formas y te duele te duele porque tú le has dado todo pero si luego pero si en vez de decir pues eres un idiota te callas lo comes porque al fin y al cabo es tu ego el que está relacionado es el que está reaccionando ahí lo pruebas y ves que es mejor dices pues de puta madre que buen feedback me ha dado quizá no eran las buenas formas pero al final el trabajo es mejor o si no te callas te lo comes y no es tan bueno y ellos lo ven y dicen ah pues no Antonio tenías razón porque al fin y al cabo no hay reglas o sea hay unos guidelines que son los libros los talleres tal pero no hay reglas porque si no todo el mundo sería Steven Spielberg y todo el mundo ¿sabes? no es una matemática pura pero esos feedbacks esos feedbacks que te dan están argumentados es decir te viene un director y te dice no me gusta no me llena hasta luego hay de todo y entonces ahora ¿qué coño hago? si tú le has dado todo y te llega alguien y te dice no me gusta es como ¿y ahora qué hago? hay de todo afortunadamente en este momento de mi vida para eso tengo mis representantes y mis agentes y es como hablo con ellos y ellos son los que yo siempre hago del poli bueno por así decirlo y son ellos los que hacen del poli malo con lo que ellos negocian todo ellos ven todo el feedback claro es que eso es lo maravilloso porque pero es lo que tiene Estados Unidos que yo cuando llegué aquí y me decían ah te has hecho tu propia web eres tú el que negocia tus sueldos y digo es que así va en España me refiero y decían pero entonces empiezas un trabajo y si no lo has negociado bien ya lo empiezas quemado antes de montar no te estás centrando a montar y es como tienes toda la razón o te puedes pillar los dedos claro si tú tienes un sueldo fijo está guay pero claro es como tarificas la edición de una película que tú no sabes cuánto tiempo te va a llevar bueno pero hay unos estándares o sea en España están como los 2 3 4 meses vas cerrando vas haciendo un minutaje por día yo tengo unos en ficción unos 3 minutos por día eso ya te hace cerrar una peli como a los no sé la cuestión es que más allá de eso que es eso que hay veces que no hay ni postproductor mi hermano está trabajando ahora en una serie que no hay postproductor y me decía hostia Antonio ¿cómo hacéis en Premier para montar con el Premier Production? y es como tío esto no lo tienes que hacer tú lo tienes que hacer un técnico y un postproductor y es como la cuestión es que aquí el el tener mis reps me dice vale pues yo estoy a la batalla con la que estoy que es contar la historia las demás batallas no si puedo ayudar en algo ayudo pero no quiero estar en eso porque me voy a quemar si ya he negociado mal el sueldo que pasa en España si encima luego ya tengo vengo de que no me pagan a los 90 días era como no eran las condiciones idóneas para trabajar pero pero sí hay de todo volviendo a la pregunta es como hay gente que es muy genérica y que es esto hazle que tenga un poco más de textura y es como que es textura o sea dime que es textura y hay otra gente que al revés que a mí me parece peor incluso que es muy controladora y es como no dos fotogramas menos y es como déjame hacer porque no me vengas con dos fotogramas menos o dos fotogramas más o sea sabes ese rollo de micromanaging pero hay muy buena gente y normalmente es eso si ven yo creo que montar es actitud y es yo estoy seguro que en mi curso en mi clase de la SCAC en la especialización que éramos como 10 había dos personas que eran mejores que yo seguro uno de ellos sigue siendo muy amigo mío y bueno los dos pero otro desgraciadamente dejo el cine pero por todas estas circunstancias que te digo pero pero ya sea la actitud o la suerte lo que decías tú antes de estar en el momento adecuado o como recibas el feedback yo creo que la gente lo que valora es eso es decir venga no pasa nada no lo ves no ves que está bien no pasa nada el próximo intento estaré más cerca de lo que tú tienes en la cabeza y cosas así sabes que no te enfades y digas pues tú no tienes ni idea pues tú esas cosas pasan mucho cuando eres más joven y cuando crees que tú tienes toda la razón y porque te has apegado a los personajes y a las circunstancias y llevas cuatro días que ido a Sundance el día Sundance ya me estás diciendo tú que con una 5D que yo tengo que no entonces eso también es una educación que tú te has tenido que como un Jedi te has tenido que formar a ti mismo y decir no te calientes tanto venga va sí 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 y vas muy pero como todo y es como como lo que pasó aquí en Hollywood hace un tiempo de los tweets y como cancelaban a directores y a guionistas y actores por tweets que habían hecho hace 10 años pues yo seguramente después de Sundance tuve mi medio año o mi año de ser un gilipolles sabes me refiero pero afortunadamente no eres la persona no eres la persona que eres ahora con lo que que te cancelen por un tweet que hiciste me refiero es lo mismo es como joder pues gracias a eso mejor ser un gilipollas antes que ser un gilipollas a día de hoy sabes y vas aprendiendo y vas diciendo pues es verdad pues mira y vas aprendiendo a escuchar y vas aprendiendo lo bonito del oficio que es trabajar en equipo y decir lo que me jode a mi es el decir lo ha visto mi mujer y dices ay que mal sabes esa gente que te lo argumenta un poco mal pero si tú me argumentas algo o simplemente cambiar es que estar abierto al cambio es lo mejor que puedes hacer porque es como oye yo he trabajado sé que voy a estar más apegado porque tú has rodado y te olvidas pero pero coño luego tu feedback me viene muy bien y tú seguramente has estado viendo la peli mucho más tiempo que yo y sabes muy bien lo que contar no sé o a lo mejor tu visión es más fresca porque tú llevas todo el día editando eso volvemos a la escena que hablabas antes de alguien que está en un calabozo atado tú sabes que está en un calabozo atado pero a lo mejor esa escena se la pones a tu mujer que pasa por ahí oye mira y tu mujer dice que está en el metro no coño está en un calabozo no lo ves no no lo veo es un sitio oscuro puede ser el metro entonces que a veces también va bien la vista de alguien que viene de nuevas y a lo mejor sí que está bien quitarte ese ego no decirte que vas a ver mi mujer o que vas a ver este tío que acaba de venir aquí y me da su opinión mira lo mejor que puede pasar lo peor que puede pasar es que vuelvas al montaje que tú tenías me refiero que no hay no hay un montaje que sea destructivo o sea es como ah vale pues hemos probado esto pero la cuestión es probar lógicamente tener un límite porque ahí es infinito las combinaciones de puedo este plano con este otro con este otro con tal tener un límite pero decir oye lo hemos probado vamos a jugar y yo siempre me enfrento así a los montajes con la gente es como oye chicos habéis estado en la guerra que es el rodaje estrés gritos sacar todo a tiempo no sé qué la sala de montajes para jugar y para probar porque luego también tienes un deadline cuando estás tengo en Estados Unidos como hay más pasta hay veces que puede ser más flexible eso también está está muy bien y eso se nota mucho en el nivel de los trabajos en España terminas algo en si es publi en una semana como mucho dos y si es ficción tienes tres cuatro meses aquí si es publi yo he estado en publis que he estado cuatro meses montando y aún así hasta el último día iba rescatando planos buenos y exacto y en pelis tengo colegas que están años en pelis o sea que es como como hay más pasta hay más tiempo y como hay más tiempo hay más capacidad de ver y hacer o sea es todo es todo un organismo un mecanismo que está mucho mejor hecho pero la cuestión es esa es decir pues vamos a probar vamos a jugar porque lo que yo no quiero es cuando un amigo tuyo te invita a decir oye mira he hecho este corto he hecho esta peli he hecho esto lo que sea y ves que es una mierda pues ahí no puedes decir oye tío pues esto falla aquí 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 porque ya está ya está cerrado ya han metalonado o sea no tiene ningún sentido dar una crítica destructiva y sabes es como en montaje sin embargo sí está todo abierto es como vamos a ello y por eso siempre digo que también el editar no es solo en la sala de montaje es antes como te digo pero también es después yo muchas veces lo que siempre digo es vale guay me meto en el guión luego monto pero quiero supervisar sonido quiero supervisar color color casi nunca me hacen nada malo pero sonido y que incluye también música y ¿qué más me suelen hacer a veces? y efectos efectos también los superviso bastante porque hay veces que te hacen unos churros y yo todo lo que pongo en el timeline lo pongo porque tiene una intención y si te estoy poniendo un sonido midi que no suena muy bien también te lo estoy poniendo por algo porque te crea una sensación ¿sabes? y es como luego llego a Sonido que es otra empresa que encima hace cosas pues eso pasa mucho en Estados Unidos que tienes empresas muy grandes Company 3 todas estas que es como hacen pelis hacen todas las mega pelis hacen todos estos y no le ponen cariño y es como no tío no me corrijas no me hagas todo científicamente correcto esto está así o te lo quitan directamente y dices no aquí había un golpe y ese golpe daba un ritmo con lo que está bien el ir supervisando y el no olvidarte y luego el día del estreno decir hostia que me han hecho aquí porque ahí sí que hay que pagar otra vez salas las salas de color las salas de efectos ¿no ves la última versión? ¿no te dejan ver una última versión? sí, sí claro pero porque lo pido viendo o sea escuchándote me da un dolor de barriga de la hostia porque acostumbrado a hacerlo yo solo hay veces lo normal es colorizar al final pero ya hay veces que a la que vas editando necesitas ver esa pieza colorizada necesitas meter ese efecto ahí necesitas meter ese título para saber si queda bien en ese aire que te queda en ese espacio que te queda en la imagen hostia es admirable el editar diciendo bueno aquí yo espero que van a poner esto que voy a dejar aquí no, no, no o sea yo pongo eso que van a dejar ahí lo que pasa es que me lo hace otra persona o sea yo lo hago dejo ese sitio y esa persona me pasa un work in progress del título que va a ir ahí la cuestión es que o sea yo estoy viendo eso con un título estoy viendo eso con un efecto y estoy viendo eso con y si hay diálogo con un banda sonorista que me está haciendo una música acorde y que me sube y me baja pero hay veces que tú paras y pues eso yo ahora esta semana tengo una public la siguiente tengo otra public y que por cosas estás liado y la versión final yo no quiero ver la versión final yo quiero ver la versión mientras estás trabajando porque la versión final significa que ya se han ido de la sala de color y ya se han ido de la sala de sonido y ya se han ido de efectos ya no puedes tocar nada cuesta un claro cuesta un dineral tocar o sea si quieres volver a abrir eso los profesionales cobran a las horas ya sabes y en España pasa lo mismo o sea un colorista te cobra por horas por lo tanto es mucha pasta y tú no puedes sin embargo si mientras vas haciendo un diálogo y oye chicos el día que estéis en color decirme y yo aunque estoy haciendo otra cosa salgo un momento lo miro doy unas notas eso sí que es porque yo me he visto me pasó la primera vez yo creo en pelis que puse el mismo tono de teléfono a todos los personajes porque era un tono de teléfono y luego ya dije y no lo cambiaron y fue como hostia que son detalles que nadie le va a importar pero a mí me importa porque daba personalidad y ahora lo hago yo pero es como daba personalidad que uno tuviese un tono determinado que el otro y vas a joder que cachondo va con el personaje y yo pasé unas notas pero no las vieron y a partir de entonces fue como bueno pues siempre aprendes de esas pegándotelas un poco y decir hostia eso sí que los los que somos más técnicos sí que nos damos cuenta porque yo a veces notas cuando es un folie que meten en un folie en una película de librería que es el típico sonido de calle que dices hostia el sonido de calle que se oye la ambulancia alguien con un martillo percutor que dices tío has cogido una librería porque eso no ocurre en la vida real la calle no es tan no tiene tanto sonido y entonces notas ahí cuando lo que tú dices no le han puesto el cariño y sobre todo si tú si tú lo notas si tú notas que todos los todos los tonos de teléfono son iguales significa que otro lo puede notar entonces ya es un punto más para sacarte de la película porque tú otra cosa que te iría de preguntar tú como montador cuando ves una película ¿analizas o te metes en la peli? porque si analizas es que algo algo malo ha pasado exacto es lo que te voy a decir depende si es una buena peli no analizo y me meto en ella y me la como con patatas si es una mala peli pues eso crepúsculo o una de estas pues pues me salgo inmediatamente y me acuerdo había un momento que estaba saliendo con una chica que era alemana y yo no tengo ni papa de alemán y siempre que íbamos a Alemania me metía en las pelis que estaban dobladas en alemán y me metía a posta porque así analizaba la peli porque es que no entendía nada con lo que me forzaba a decir este plano esta tipología este tal pero sí básicamente a tu respuesta es no soy me encantaría ser más tipo Tarantino que se ve las pelis cinco veces y a la quinta es como hombre cuando vi esto lo entendí yo suelo ver una dos veces las pelis pero pero si no me gusta la analizo al momento y si me gusta pues oye y también se me olvida muy rápido lo malo del COVID y con todo esto es que como no las ves con gente y rodeados y veis todos al cine necesito hablar de la peli o sea sería verme una peli contigo y decir hostia Jordi tío pues me ha parecido claro si no la hablas y simplemente la estás viendo en casa tú solo en Netflix a los cuatro días es como si no me ha causado una impresión increíble se me ha olvidado pero procuro no analizar ya te digo lo que ocurre yo hay una cosa que siempre digo y es que yo creo que nunca me aburro viendo una película porque cuando veo películas a mí me gustan todos los géneros igual que a ti y creo que a la vista está pero sí que hay algún género que se me atraviesa un poco más y a mí por ejemplo las películas de época no me gustan mucho ya por la por la propia el propio diálogo la propia manera de hablar todos esos esa jerarquía que hay del padre el señor o sea ese rollo pues no me acaban de atraer ¿qué pasa? que a mi mujer le encantan ese tipo de pelis entonces cuando me toca ver este tipo de pelis sí que lo que hago es analizar cosas que no analizo normalmente que es porque cortan porque sé que detrás de esta película hay alguien que como tú has dedicado horas o como tú has dicho tres minutos diarios o sea ahí sí que el fotograma el frame está medido al segundo entonces intentas analizar el por qué te pasas de un lado al otro cómo está iluminado el vestuario analizas cosas que de otra manera si la película te entretiene no ves que también no sé si te ocurrirá a ti últimamente me ocurre mucho que muchas películas las tengo que ver con el móvil porque me aburro y tengo que parar a mí uno de mis géneros favoritos es el terror y no sé por qué es mi género favorito porque casi todo lo que veo de terror no me gusta pero no sé es mi género de terror pero me aburre porque son todo topicazos entonces yo creo que es el género con más ratio de malas películas también porque es un género muy barato de hacer con lo que hay hay mucho productor que se mete en ello para ganar dinero fácil pero es verdad que bueno es un lenguaje y tú anticipas y como un buen fan del terror te sabes ya todos los trucos por lo tanto o es una película atrevida y que trata distinto o ya sabes que cuando estás cerca de un espejito lo va a abrir y lo va a cerrar y va a aparecer no sé qué y es como realmente eso es lo que buscas es que incluso ahora el truco este que tú dices del espejo ya no ahora ya se ha innovado y ahora cierra en el espejo y no hay nada vale entonces es como que empiezas a aprender de todo esto y dices bueno es que ni una película ya me sorprende una al año aparece la película más terrorífica del año y realmente es una película de autor con otro de terror pero con otro trasfondo sabes tipo no sé hereditary o películas más de Midsommar de este rollo entonces son películas que se ganan la crítica pero que son del género de terror y esas sí que te acaban sorprendiendo te iba a preguntar hemos hablado ya un poquito sobre este tema pero cuál es tu flujo de trabajo así brevemente o sea tú cuando de una grabación te llega material a ti no te llega directamente del del DIT ¿no? esto pasa por un bueno yo es que ahora ahora ya te digo que yo por ahora ahora ha cambiado completamente y yo trabajo desde casa que es algo que me encanta o sea llevo desde que empezó el COVID trabajando en casa y y es algo que me flipa porque no o sea yo llega ruedan imagínate que están rodando hoy y mañana jueves y viernes le llega el material a mi asistente mi asistente ya sabe cómo me gustan a mí todas las cosas y con lo que me lo pone como yo quiero me pone todo o sea me nombra todos los planos me lo pone todo en orden yo particularmente les pido tener todo por bits con lo que luego si es si es un anuncio o si es una peli me da igual es todo hay directores que ruedan muy largo por lo tanto son que te hacen tomas de 10-15 minutos verse no sé 20 tomas de 15 minutos es abrumador pero sin embargo si te lo haces por bits y es un tío entrando en su casa diciendo hola cariño cómo estás deja las llaves y se pone en el sofá si tú eso lo rompes por bits y yo le digo a mi asistente ponme todas las veces que abre la puerta todas las veces que dice hola cariño cómo estás con lo que ya de ahí es como qué distinto ver 15 planos de 15 minutos que ya te has olvidado lo que pasa a solo los planitos solo el momento y ahí ya puedes decir estoy seguro que este es el mejor momento y luego eso ya viene muy bien también para el direct entiendo que tú el primer asistente que tú tienes lo que te hace es ordenarte la metadata o sea te ordena todo pero no inicia el montaje no claro ellos no montan y en Estados Unidos sobre todo en comparación con España que los asistentes montan más aquí no montan casi con lo que me ordenan todo para que yo empiece a trabajar yo soy el que se ve hago todos los selects me gusta hacer todos los selects y les digo dejarme incluso antes de cámara porque siempre hay momentos que puedes rescatar y luego ellos son también o sea mi flujo de trabajo sería ese tal convierten el material lo meten hacen todo lo que sea ya sea en Premier Production o en Avid junto con los técnicos para que pues eso él puede estar en Nueva York yo estoy aquí pero estamos trabajando y el proyecto va cambiando y se va haciendo a la vez sincronizan todo el audio meten todo lo que haga si ya hay música aprobada meten la música todo eso lo ponen por carpetas y luego a mí ya me dejan solo el timeline con todas las tomas y yo voy haciendo una selección una vez tengo hecha esa selección les pido que me quiten todo lo demás y pues de un anuncio de 15 horas quizá hay una selección de 50 minutos para hacer luego 30 segundos o lo que sea y es como vale pues ya al menos ya me olvido de todo eso grande y tengo eso ordenado y luego yo voy montando les pido que me vayan buscando sonidos que me vayan sabes en plan oye y esto muchas veces lo hacen incluso antes cuando tenemos el guion es como vale suena una puerta se abre no sé qué se abre tal todo eso me lo buscan ellos y me van poniendo yo que sé 20 puertas 20 tal para que yo no gaste tiempo en eso y luego una vez está montado ellos son los que exportan y los que comparten ya sea en Frame.io o por link privado o lo que sea con lo que yo simplemente monto básicamente es lo que hago dices que el programa no el software da igual a mí me da igual o sea ahora ahora en pandemia pero lo eliges tú lo eliges tú o es o sea te viene un proyecto bueno supongo que si trabajas en colaborativo no depende exacto por ejemplo depende de si son series y estás trabajando con más montadores es lo que lo que los montadores o la productora haya elegido si te metes en pelis que ya han sido empezadas y que eso es muy común en Hollywood y simplemente estás arreglando pues lo mismo tú no vas a decir ahora en la del padre de la novia yo no le voy a decir oye ahora me lo pasáis todo a Premiere es mucho más cómodo que yo siga yo siga en Avid y esté ahí dos semanas trabajando en Avid y no del coñazo si son proyectos solo míos como anuncios que casi siempre solo tienen un editor yo voy a elegir Premiere porque tiene esta cosa que se llama Premiere Productions que ves quién está en el proyecto a cada hora y a mí me es mucho más fácil y se basa Premiere tienes tienes una opción en teclados que es como Avid como Final Cut como no sé qué yo como empecé con Final Cut 7 me lo pongo como Final Cut que es lo que se basa también en Da Vinci y es el mismo tipo de teclado con lo que me gusta más eso pero o sea que si estoy yo solo puedo elegir por ejemplo ahora que monto con Jeff con el montador de Spike Jonze y Gondry la siguiente public él solo sabe Avid con lo que vamos a montar en Avid vale y no le voy a decir a él oye no ¿qué piensas de Final Cut 10? pues no lo he jugado mucho la verdad tenía amigos en España que montaban bastante con él y que montaban publi yo era muy fan de Final Cut 7 con lo que me destrozó un poco el corazón cuando cambiaron al 10 y descontinuaron tú eres de los que pasaste a Premiere en ese momento ¿no? sí vale sí y no sé si has visto el documental de Final Cut bueno pero el que va sobre montaje o hay uno sobre la herramienta tú dices creo sí lo tengo ahí también que me costó una pasta es americano el que trata hay un documental que trata sobre el montaje no yo el que digo hay uno que es sobre Final Cut explican la historia una de las cosas que dicen es que dicen que en Hollywood no existe en la industria estandarizado Final Cut porque la la industria es como como un dinosaurio que no necesita cambiar entonces como ya está Avid ¿para qué cambiar a otra cosa si Avid ya va bien? ¿tú crees que esto es así? sí o sea no hay nadie diciendo oye que oye Da Vinci está mucho mejor que podemos hacer más cosas si te hago sí que hay sí que hay hay gente y bueno y tienes los hermanos Coen montan en Premiere o sea sí que hay abanderados que montan Death Pool se montó en Premiere hay varios que salen así de esta peli se ha montado en Premiere pero normalmente si quieres hacer pelis aprende Avid o sea eso es así y eso es así en España y en el resto del mundo y es lo mismo es porque es verdad que hay dinosaurios que y luego Avid que luego te pones y dices pero si me está haciendo un render aquí a mí para efectos para sonido yo me gusta mucho pese a luego tener gente que haga el sonido me gusta mucho cuidar el sonido de hecho yo puedo tener dos o tres pistas de vídeo pero del sonido siempre estoy con treinta o treinta y cinco bueno treinta y seis me gusta jugarlo y en Premiere puedo jugarlo mucho más en Avid es siempre render haz mire no es tan inmediato porque hay cosas que no me acaban de pero luego hay cosas que son geniales Avid para ficción que no tiene aún Premiere que lo acabará teniendo es todos los transcripts de diálogos o sea tú dices tú pones en Avid hola qué tal cómo estás y te salen todas las escenas en las que el personaje dice hola qué tal cómo estás con lo que ya te está haciendo por bits y eso en ficción es comodísimo claro eso no está en Premiere aún hay unos plugins pero no acaban de funcionar muy bien es eso en Avid tú puedes básicamente escanear la página de guión y luego tú le vas y te va a esa página y tienes todos los datos o sea está muy bien eso la verdad es que es increíble pero Avid se cuelga igual se renderiza igual me refiero que todos esos mitos de Avid con Avid nunca haces un render con Avid no no Avid es un programa y lo que pasa es que es un programa vetusto y que mucha gente por no salir de su zona de confort lo sigue usando y en Hollywood lo siguen usando pero en tele se va cambiando más ya te digo que en animación también se va usando más Premiere Final Cut yo veo sobre todo Premiere o Avid es lo que se ve en la industria y luego está Telma Shoemaker que te monta en un programa rarísimo pero bueno es que es Telma Shoemaker si ella no monta en el que quiere pero que no me acuerdo ni como se llama no es Fireworks pero eso es una rara no sé como se llama vale ¿usas algún plugin? ¿sueles usar plugins? o uso mira lo que uso yo mucho para montar ya te digo yo afortunadamente ahora aquí tengo un equipo técnico y tal que es una maravilla pero yo uso el mira te lo estoy viendo estoy hablando justo desde el ordenador con el que monto por lo que tengo un programa que se llama XLD que antes lo usaba mucho más que te convierte archivos pues MP3 a WAF y cosas así luego tengo el audio Hijack que me sirve un montón porque hay cosas que solo están en Spotify y es aparte de estar grabando esta conversación eso es tú le dices cógeme el audio de esto y me viene genial porque de repente estoy viendo una peli y me encanta ese efecto de sonido y es como ah pues esto lo voy a usar para casa y lo cojo si si total oye que pasa que pasa si un audio de esos lo metes en un montaje y se queda en el montaje a mi nunca me han dicho nada pero ahí se supone claro se supone que hay unos derechos de autor no claro obviamente no vas a meter una canción de YouTube pero pero no 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 pero puede ser si es un golpe sonoro y tal a ver luego ya te digo pasa por sonido sonido pasa por producción te hacen un listado de donde viene en verdad todo está mucho más regulado a mi no me han dicho nada seguramente porque en producción lo han visto y hacen un decálogo de a ver de donde sale cada canción de donde sale todo esto y lo mandan yo como no estoy involucrado en eso seguramente me lo han cambiado y han hecho algo parecido y no me he dado ni cuenta pero yo como esto es un rap y luego viene gente detrás lo hago todo el rato cojo con canciones no porque canciones es más delicado y canciones si no tienes si sabes que ahora por ejemplo nosotros en el padre en la novia en la escena que yo estaba montando era la primera vez en el mundo que se adaptaba Get Lucky la canción nunca se había adaptado a cine y pues claro yo ahí ya sabía que tenía un temón y podía montar a ritmo y podía hacer las emociones acorde a la canción pero siempre juega a tu contra si no tienes los derechos o sabes que no tienen el dinero de gastarse millones en una canción de poner el mega temazo porque luego sabes que estás poniendo las expectativas aquí y que la música que tienes derecho a va a estar aquí abajo sabes con lo que mejor no uses una mega música pero golpes sonoros cosas así wooshes washers todas estas cosas yo no cojo lo que sea no hay vale vale no no hay mucho problema pero ya te digo no sé de plugins que yo sepa no tengo tengo mucho de video downloaders de youtube de vimeo pero no veo que tenga así plugins ah tengo unos tengo unos de movimiento de cámara que aparte no solo estabilizártela sino al revés tiene una cámara estabilizada que te hacen shakies que te hacen shaking sí que lo vi en una página que mola que es Bashi Bashi Videos o algo así es un editor que es que es de premiere y de Avid y que esta lo hizo solo para Deadpool de hecho sí lo vi que lo compartió pero era para premiere que eran los movimientos de cámara que se habían utilizado en Deadpool sí y eso mola mola porque es eso siempre o sea que a ti te digan oye estabilízame esto está guay pero hay veces que te piden lo contrario oye dale a este plano un poco de movimiento y sí porque alguna vez has tenido que hacer algo muy cutre de lo que tú te has arrepentido a ver muy cutre a ver yo cazo cosas que que dices hostia pero como se ha colado esto aquí que es estabilizar digitalmente algunas imágenes y luego se ve ese jelly ese efecto gelatina o un slow motion cuando no tienen los frames suficientes te ha tocado hacer algo y dices pero madre madre de dios en algo gordo porque yo esto lo he visto en películas de alto nivel si si total cuando te leas mi libro vas a flipar hay un punto en que dices hostia en una parte épica del remake de Karate Kid y te mete en una cosa que dices hostia ya sabes que técnicamente acelerar una imagen no hay ningún problema pero ralentizar una imagen si no has rodado si solo has rodado a 25 es un problema porque te estás inventando fotogramas y o sea si has rodado a mil con una phantom pues o a 10 mil de puta madre tú deceleras bueno hay un plugin que se llama Twixtor no sé si lo conoces Twixtor hay un plugin que lo más o menos da el pego pero a ver puedes comerte unos unos frames pero lo que no puedes hacer es de algo de 25 frames ponerle 120 porque porque no hay tu tía porque va a oler alguien técnico probablemente lo note pero alguien no técnico yo flipo porque la gente que no está en el cine no lo suele notar y a mí me salta pero vamos como en todas las pelis me pasa y en pelis muy buenas con directores muy buenos que hostia como ha podido James Cameron hacer esto sí yo he hecho a tu pregunta sí he hecho curros terribles pero al fin y al cabo cuando empecé a editar empecé a editar con un director cojonudo que se llama Adrián López de Barcelona y congeniábamos muy bien y él siempre me dijo porque yo me lo tomaba muy en serio todo y me decía Antonio no te preocupes siempre está la versión del director y es verdad tú llegabas con cliente con agencia con lo que sea y te cambiaban todo y hostia ahora el target no esta chica tiene que estar aquí enfrente y era como pero les da igual la historia les da igual el ritmo ellos lo que quieren es vender patatas o lo que sea y siempre me decía no te preocupes que tenemos la versión del director y esto es un poco lo mismo el típico cliché de Hollywood yo hago una por mi tres por mi empresa de hecho lo hablaba ayer con mi productora ejecutiva decía yo este año estoy totalmente de acuerdo si tengo una o dos cosas para subir a mi bobina a mi reel a mi página al año ya estoy contento yo no necesito no todo lo que hago es arte ni me pongo esa pretensión de artista o sea yo estoy básicamente haciendo muchísima public y al fin y al cabo lo que tú estás es sometido a los criterios de un cliente y quieres tener ese cliente contento y quiere vender yo lucho por ello y lucho por dar mi esta pero lucho hasta cierto punto y hay batallas que dices oye mira prefiero abandonarlas a quemar la relación con el cliente yo lógicamente le voy a decir oye yo no haría esto yo no haría lo otro yo no haría lo otro pero luego al fin y al cabo es lo que hay y es lo que les gusta a ellos ¿qué pasa? pues que eso no lo pongo en mi web y punto o sea tú de todos los trabajos que has visto pues quizá es un poco como el Museo del Prado dándome muchas ínfulas porque ojalá yo fuera el Museo del Prado pero me refiero que tienen más en las galerías que no se ven que en lo que te enseñan pues es lo mismo yo si ves 100 trabajos míos es porque seguramente haya 400 que no he puesto visibles porque vamos no han salido bien pero que has aprendido a la vez que es lo bonito de todo o sea que cada trabajo te va haciendo aprender y en uno has aprendido cómo lidiar pues por lo que no te enseñan en la escuela cómo lidiar con un productor cómo ponerte entre medias muchas veces nosotros estamos en la posición entre el director y el productor y es como hostia ¿para dónde vas? pues yo te diría ve al director o sea sin duda alguna el productor ni te va a entrar contenta a los dos pero si tienes que elegir a quién quieres más a papá o mamá tú quieres al director que es con el que tiene la visión y va a hacer más proyectos contigo el productor pues puede ser este como puede ser otro pero sí no sé cada trabajo aprendes y aprendes y por lo que te digo de ver todas las pelis como tienes tú tu fondo también que es muy variado de cada peli aprendes y aprendes de que oye pues a mí me salta un huevo los planos ralentizados pues voy a intentar no usarlos oye a mí me encanta el otro no sé a mí es que me parece increíble cuando veo eso la estabilización digital siempre me salta muchísimo y la veo mucho y la veo en anuncios de televisión al igual que veo por ejemplo yo utilizo mucho Artlist no sé si la conoces que es una plataforma de música bueno es música libre de derechos de autor que tú pagas una una anualidad y tú puedes bajarte todo lo que tú quieras de ahí que hay mucha música y lo puedes utilizar en todos tus proyectos y me choca mucho cuando lo veo en anuncios de televisión veo canciones que yo he usado en vídeos míos porque ves bueno parece que el presupuesto tampoco es tan alto como diciendo si esta gente está utilizando de los mismos recursos que tengo yo que siempre piensas bueno porque cortan dime dime perdón no 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 porque cortan de ahí cortan de ahí también que eso es lo malo que lo que siempre cortan es de en la post ya se ha rodado todo tal pero luego siempre tienen un reservado de hostia pues al final todo va mal rodamos un día más y dices cabrón pero si no tenías para una canción que eran yo que sé 5.000 euros y ahora tienes un día más de rodaje que entre todos la gente que paga es un huevo más sabes como que esto siempre siempre es un poco decir hostia me gustaría que fuese una industria más más transparente que vieras muy bien los presupuestos a dónde van y cómo van pero pero sí son muy cutres son muy cutres con canciones claro porque cuando dicen sí sí dime dime a mí me flipa el mundo de en publicidad y en cine de los que copian las canciones sabes que tú vas con We Will Rock You y ellos te hacen algo que legalmente sea muy parecido pero que cambien justo las tres notas exacto y te lo coméis con patatas y dices joder pues queda bien y lo hacen muy rápido y tal a veces eso lo notas cuando estás viendo la película y oyes que empieza ah esta es la ah no no es no se parece un huevo entonces supongo que se parece un huevo porque ha sido el director diciendo quiero algo así oye pues no podemos tener a Queen vale pues ponme otra cosa parecida a Queen pero eso pasa en todas las pelis ya lo verás con el libro este hay cosas en Star Wars y en no me acuerdo cuál era otra que John Williams está copiando claramente una peli de los años 50 y yo tengo seguro que Spielberg y Lucas le habían dicho oye no básate en esta y es muy muy parecida y luego nosotros lo que pasa es que no conocemos la de los 50 con lo que nos hemos quedado con la de John Williams pero flipas esto siempre ha pasado y son referentes y bueno no sé a mí lo bonito de este curro y también lo difícil es que cada trabajo es volver a empezar de cero y volver un poco a decir hostia a ver cómo lo hago ¿sabes? porque no hay dos producciones iguales y eso es excitante a la vez que también es agotador ¿sabes? pero dices hostia o sea continuamente estás saliendo de tu área de confort porque cada vez estás haciendo algo que no lo has hecho entre comillas nunca sí y trabajas con gente que no has trabajado nunca con lo cual sabes que la experiencia de montaje aunque sea la misma no va a ser la misma porque el feedback te viene de otra persona que cada persona es un mundo y en un mundo artístico ese es el problema esto no es hacer una pared ¿no? que bueno hago una pared que no se caiga punto ya está y la tienes que hacer en este punto aquí es como bueno cada jefe cada jefe que tú tienes se expresará de una manera de otra tú has de entender que cuando un jefe te dice lo quiero con más textura dices vale a lo que se refiere es que lo quiere yo que sé con grano filmico o no sé exacto pero eso eso es lo bonito del curro yo muchas veces hago la analogía con el deporte que yo siempre digo que para mí montar es como jugar al fútbol o sea con Pablo con este director con el que hice los cortos juego la peli empecé a vivir aquí es como el Barça de Guardiola que ya no funcionaban también que ya sabían dónde estaban cualquiera en el campo y tal Pablo nunca me va a decir quiero ver otras tomas porque ya sabe que yo ya sabe el proceso por el que yo he ido sin embargo siempre que empiezas un proyecto muchas veces es un perdona la vulgaridad pero es un poco quien la tiene más grande sabes es el plan de a ver ahora enséñame esto porque no te conocen y también yo haría lo mismo me refiero que es como a ver esta es la mejor toma vamos a ver y hasta que no aprende nada pues sí este tío tiene criterios sabe elegir las tomas sabe de interpretación o sabe de tal pues es es un choque pero lo bonito es eso es trabajar con alguien con el que has trabajado mucho tiempo para mí en cine es hacer cosas con amigos y eso es lo que más me gusta y por lo que sigo tratando de hacer que es con pues eso que ya te entiendes sobre todo montador la alianza montador-director si te fijas en el cine es muy común que dure toda la vida te iba a decir porque tú aspiras a por ejemplo tener 50 años y trabajar solo con estos cuatro directores o solo con estos tres directores ese sería tu meta o hasta ahora es como no está muy bien porque como tú has dicho ahora aprendo cada día y de momento estoy en un momento de esponja ahora soy esponja y luego ya seré en un momento de mi meta tengo varias una sería intentar llevar este método de trabajo a España y volver en un tiempo determinado y estar en en mi país y con mi familia pero mejorando la industria porque creo que se puede hacer mucho mejor y pero otra sí sin duda sería trabajar para mis tres directores de confianza y entre medias hacer alguna publi pero pero sí el decir pero luego no lo sabes porque luego siempre estás abierto y a mí me encanta ahora voy a hacer un corto con un dire que me que me encantan sus documentales me encantan sus videoclips y voy a y me encanta conocer a alguien de cero ¿sabes? y volver a sentir este rollo de hostia y estamos haciendo un corto pues pequeñito son seis páginas y y mola otra vez volver a conocer y como que nunca lo sé no me quiero cerrar puertas pero sí que me gusta me gusta trabajar con gente que llevo trabajando mucho tiempo vale y eso eso se nota se nota yo creo en la comunicación en lo que te gusta en que no pierdes tiempo batallando ni midiendo quién la tiene más grande ¿sabes? sino que el tiempo lo utilizas mucho mejor y eso está bien Antonio es que es una gozada hablar contigo o sea hay 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 momentos que digo bueno ya tienes familia querrás estar con ellos vamos a cortar pero a cada respuesta que me das se me ocurre otra cosa así que más o menos para ir para ir cerrando me gusta muchísimo de tu historia que es una historia que no se remonta a muchos años atrás ¿vale? no es yo me vine hace 15 años porque eso hoy en día como han cambiado tanto las cosas son cosas que hoy no son válidas entonces lo que realmente me parece inspirador es que tu historia en Los Ángeles ha comenzado hace cuatro años tu historia en Los Ángeles porque la historia de Antonio Gómez viene de hace muchísimo antes ¿qué consejo darías que esto es algo que te habrán preguntado mucho pero ¿qué consejos darías a alguien que quiere seguir tus pasos hoy? hoy alguien que diga joder es que que esté en esa situación no ya cuando ya estás casado soy joven tengo un dinero de margen a lo mejor puedo permitirme X tiempo ¿tú dirías vente para aquí? sí, sí, sí te entiendo lo primero que hable consigo mismo con este rollo que decíamos del niño interior y ver qué quiere y por qué está en la industria o sea yo estoy en la industria yo no tenía ni idea a mí me encantaba contar historias yo no sabía si se ganaba dinero si no se ganaba dinero sí o sea eso es secundario o sea el quien esté por la fama y no sé qué y quiera ser montador pues oye no porque no te va a conocer ni Dios y bueno se gana se gana bien pero tampoco si estás en España no tanto por lo tanto es sé sincero contigo mismo intenta saber qué quieres y si lo que quieres es venir a Estados Unidos y tenerlo como un goal tenlo como big picture y intenta hacer todo lo posible para llegar ahí deja tu ego y lucha contra tu ego porque los cambios tal intenta colaborar con todo el mundo y no te vengas en esta situación de poder de yo solo trabajo para este o solo trabajo si me dan mil euros o solo no o sea yo siempre estoy abierto a trabajar con cualquiera y a trabajar en cosas aquí afortunadamente se paga casi todos los trabajos aunque sea poquito pero pero nunca sabes o sea yo no me acuerdo cómo hice el videoclip de Rosalía o de algunas cosas pero que al fin y al cabo siempre van saliendo cosas porque has ayudado a otro o sea aunque la vida es muy rara y no sabes por qué pasan las cosas por lo tanto si eres majo si eres auténtico si le pones pasión y no vas de jefecito y uy he hecho esta porque es muy fácil también el decir he hecho esta publicidad y ha ganado en Cannes y no sé qué pero y qué más da o sea lo importante es eso quieres contar historias quieres tener un grupo de amigos que tal pues sí ahorra intenta buscar si puedes hacer un programa de intercambio en Estados Unidos o algún abogado de inmigración yo no tenía ni idea de los abogados de inmigración con lo que existen con lo que tú ponen Google abogado de inmigración y ellos te pedirán un montón de papeles es una cosa larga pero si apareces en la prensa yo ya tenía una carrera hecha por lo tanto fue más fácil para mí o sea tengo mucha gente que después de hablar me decía ah pues dame el teléfono de tu abogado y se lo di y mi abogado me dice pero me ha llamado esta persona que ha hecho tres cortos y quiere y es como no pues claro tienes que ser realista porque hay siempre esas envidias de yo lo haría mejor y es como bueno no lo sabes o sea no lo mismo siempre es la lucha con el ego y decir hay gente muy buena aquí y no sabes aunque no te haya gustado la película es gente que tiene muchos años y que ha trabajado muy bien pero sí lucha por ello y sé fiel a ti mismo e intenta no quemar puentes pero tampoco seas un lameculos o sea si hay alguien que no te gusta yo quizá he quemado algún puente pero sé sé educado y simplemente no trabajes con él o tal a mí es que no me gusta no me mola con lo que sí que he dicho mira tío que te den por culo pero si volviese atrás seguramente no lo haría con lo que sé educado abre las puertas yo en la escuela de cine trabajaba para en vez de para un solo grupo de trabajo trabajaba para tres y siempre estaba como intentando querer más pero también dándole a mis compañeros me acuerdo que en el cuarto curso yo tenía como cinco proyectos y otro chaval no tenía ninguno y le di dos o sea es como siempre intentando ser buena gente y sobre todo con los montadores no tomárselo como 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 contrincantes sino son amigos y eso es gente a la que oye yo te echo un cable luego me lo echas a mí ahora están saliendo cosas increíbles en España está MAE está MAC en Barcelona que son las asociaciones de montadores todo eso mola y siempre a mí una cosa que siempre me siento muy inseguro es de pedir favores sin embargo piensa también que cuando a ti te los piden mola mucho a mí al menos me gusta mucho ayudar a la gente por lo tanto es como si tú vas de buen rollo y vas a pedir un favor y te acercas a una persona dos veces al año y vas de buenas no de merezco esto sino de oye por favor no sé qué me encantaría pues a la gente normalmente no le molesta hay idiotas y lo hay en todos los sitios y a mí hay veces que pues o no te contestan o se les va o tal pero pero habrá muchos otros que no son idiotas y que les gustará y que vean tu pasión y que te digan oye pues mira justo me ha venido un trabajo y no puedo o no sé no no y doy fe doy fe me contestaste enseguida oye que sin problema aquí hay una diferencia horaria que la sepas y ya está y doy fe sí no sé yo procuro o sea siempre que puedo procuro contestar y ayudar y estar ahí porque es es un poco la política del cuarto de baño de intenta dejarlo como a ti te gustaría por lo tanto es solo una política y que esté todo meado y pues es lo mismo es como oye yo a mí me habría gustado porque entonces si tú llegas al baño y está todo meado lo que tú haces es ya directamente no apuntas te da igual entonces dices bueno esto ya estaba sucio cuando yo llegué exacto y eso no lleva no lleva nada y no sé yo sí que me pongo un poco hippie y creo bastante en el karma y creo que está bien ayudar a la gente y que a mí me hace sentir bien ya egoístamente digo oye pues pues que me cuesta echar unas horas aquí hablo contigo y encima te conozco y ojalá sea el principio de una buena amistad ¿sabes? y dices oye pues de puta madre no pasa nada pues es que nada más verme ya has empezado a dudar entre mí y tu esposa y no me gustaría ser eso va a ser complicado no me gustaría ser eso va a ser complicado pero ya has dicho que está buena en algún momento lo has dicho yo no estoy bueno así que al menos eso no por esa parte mira pobre y debo dar fe que lo importante de Alice es que no es que esté buena es que es un encanto y bueno eso ya es un añadido pero pero sí sí total un añadido en teoría el añadido sería que estuviera buena que lo principal es que como persona por eso te digo que como persona es increíble y que yo nunca me habría visto casado con una persona así pero no si estuviésemos en Barcelona y si algún momento estoy en Barcelona nos tomamos algo tío y lo mismo si vienes a Los Ángeles yo encantado ¿sabes? o sea que pues no no vamos a mantener el contacto eres una persona que ya me ha dado miedo al principio de la conversación antes de empezar a grabar hemos empezado a charlar hemos sacado temas súper interesantes que ha habido momentos que he dicho me arrepiento muchísimo de no haber sacado este tema dentro del podcast y eso me ha dado me ha dado a entender que tal vez otro día te quieras pasar por aquí y hablamos ya de cosas un poquito más específicas porque tienes muchísimo por aportar y a mí vamos yo me pasaría horas escuchándote cuando quieras tío yo he encantado y me encanta el podcast y me encanta que se promueva el montaje y lo mismo me parece un tío súper apasionado y que te gusta lo que haces y eso y además tengo dos pelis mínimo tengo dos pelis tuyas aquí en la estantería que te lo he dicho antes bueno eso no sé si sentirlo por ti o estar agradecido pero oye no de hotel estoy muy orgulloso y creo que es un peliculón y que la hicimos en tres días y la montamos en siete o ocho meses pero eso es algo ahí hay algo ahí hay un podcast y luego también el hook it up que la compré que como te comenté no está en España creo que tengo la edición alemana la he visto analizándola porque no la entiendo pero está rodada en inglés entonces da igual tampoco entiendo inglés con lo cual rodada en iPhone la primera peli rodada en iPhone no es Tangerine la primera no 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 esta es de 2012 diría eso fue me llamó muchísimo la atención que está rodada no se hizo no se hizo una buena una buena promoción vi que el director se gastó bueno costó la película si mal no me equivoco costó 6.000 euros toda la película sí muy poquito y claro si 6.000 euros tienes que desglosar publicidad es cero nada yo creo que todo el dinero fue a la peli no no exacto y si luego lo de los iPhones es eso era porque cada uno teníamos un iPhone con lo que era como hostia no tenemos ni que comprar una cámara se iban se iban calentando y fue un había un programa que te estabilizaba porque ya sabes que varían los fotogramas cuando ruedas con el iPhone había un programa que nos los dejaba 24 y íbamos tirando pero pero fue una peli que aprendimos mogollón mi asistente Alberto en esa peli ahora es el montador de los Javis y está ha montado Veneno y ha montado estoy súper orgulloso de él y de todo el equipo que ha ido saliendo el diré de foto Dani Fernández que estudió en mi clase ahora acaba de hacer La Abuela la que se estrena ahora en febrero creo ¿sabes? la de Paco ¿es Paco Plaza? sí con López Laviñe y como que mola ver como la gente de la que te rodeas va creciendo es curioso fíjate ¿veis como digo que intento despedirme pero luego no puedo? es curioso estamos aún con el nudo desenlace hay un es curioso como una película y que no te sepa mal esto que te voy a decir una película aparentemente mala ¿no? porque es una película es mala vale no lo quería decir es una película de esas películas técnicas que a mí me gusta ver porque es una película grabada con iPhone está rodada en Barcelona con muy pocos medios son películas que a mí me inspiran muchísimo porque es como que lo ves y dices hostia lo puedo hacer ¿no? se puede hacer no lo puedo hacer mejor no es ese ego pero sí es el ego de decir coño solo necesitas un teléfono ¿no? entonces si yo tengo más medios lo podré podré hacer otra podré hacer un largo entonces es curioso como de una película aparentemente mala que ni siquiera se ha editado en España porque yo supongo que el director ha recuperado el dinero porque ha conseguido vender la película a Alemania pero Jaume Jaume Cuellet es el productor ¿no? claro pero él vendió todo ¿es el que puso la pasta? o sea a él le conseguimos una vez hecha ya la película él se metió y dijo él tiene una productora solo de terror y dijo yo la quiero y la quiero mover y por eso también estuvimos fue una de las pelis que abrió Sitches y fue como lo que pasa es que luego no se movió muy bien por hecho y por ver pero gracias a esa peli por ejemplo y es lo bonito de la vida estoy aquí en Estados Unidos porque si no no habría conocido a Jaume no le habría pedido el teléfono de su abogado a eso me refiero que ahora es el mío y que me ha conseguido la visa con lo que es como siempre está abierto a posibilidades porque nunca lo sabes aparentemente una película y la gente no me ve pero estoy haciendo las comillas aparentemente mala ha salido una gente hiper profesional que está super metida en la industria en la plana mayor entonces es no subestimar nunca como tú dices no subestimar ni lo que ves ni lo que haces ni en qué proyectos te metes porque no lo sabes tú pero a lo mejor estás trabajando con un director de foto que mañana va a estar currando para Spielberg o va a estar currando para un director de plana mayor no sé es muy guay muy bonito tío muy inspirador y otro día me molaría eso que vinieras para que me contaras pues a lo mejor como ha sido el rodaje de Hook It Up y me cuesta decirlo porque probablemente tú lo pronuncies de puta madre y yo lo pronuncio de Móstoles y Otelo que Otelo ya ya más o menos ya la entiendes un poquito pero bueno hablar de ella sí que estaría guay claro cuando quieras tío unas últimas palabras si te quieres despedir si hay algo que te has quedado con ganas de decir no eso pues lo que estábamos hablando que dejéis el ego en casa que os guste contar historias y que os centréis más a mi gusto en lo en lo narrativo que en lo técnico lo técnico lo aprendes en un plis plas y va cambiando cada muy poco tiempo sin embargo desde la poética de Aristóteles que seguimos haciendo primer acto segundo acto y tercer acto por lo tanto menos Michael Bay sepas cómo contar historias y menos Michael Bay y menos nosotros en esta entrevista pero pero y nada que persidas tus sueños en las motas y ahora que nunca con un iPhone y con el con el COVID que ahora que nos están diciendo como que ahora que está todo hay límites ahora se vuelve se vuelve a reconfigurar la historia y ahora hay que volver a hacerla ahora es lo típico de la primera película que se hizo en la época está tu página web está tu tu curso de domestic no perdón de doméstica no de Creana y voy a intentar buscar y estará en mi libro próximamente no iba a decirlo está en las notas del programa tu libro no va a estar en las notas del programa no te lo pasas a mí y estoy en conversaciones creo que mañana de hecho tengo una no el lunes tengo una reunión con la con la UV y con la SCAC porque lo van a sacar ahí en España y próximamente saldrá en España bueno cuando estés de promo cuando estés de promo te pasas por aquí hablamos de todo esto solo digo que de las cosas que hemos hablado sí que están en las notas del programa dejaré los enlaces y buscaré el corto de elefante que creo que también está por Vimeo en mi web en mi web creo que lo tienes o si no es creo que quizá tienes yo creo que lo tienes entero en mi web y si no si se pone en Vimeo o en YouTube pones el corto y el nombre del director y deberían salir vale pues nada sin más pues entonces nos vamos a despedir yo solo decir que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estar en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al cortefinalpodcast arroba gmail.com ya sabéis que todo esto de lo que hemos hablado y mucho más lo tenéis en las notas del programa hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!